Descubre lo nuevo en diseño y colores Pantone en motorola.cl Para todos, de Fontana, el primer software empresarial con inteligencia artificial de Chile. Entra a latamwin.online, la mejor plataforma de juego que te regala 5 mil pesos sin depósito previo. Despierta tu felicidad. Nuevo Café Wake Up Alive de Marley Coffee. Vende tus millas aéreas acumuladas en KM Millas. Cotiza el valor de tus millas en kmmillas.cl Participa en subastas de propiedades nuevas. Haz tu oferta en portalsubastas.cl LIA Global. Experiencia en comercio internacional y logística integral. Procesos más simples. Personas más felices. PeopleWork, la solución digital para el área de gestión de personas. Factotal. Factory y Leasing. 30 años de experiencia. Sean Clutch. The Ultimate Elvis Experience. Abril. Nuevas fechas. Presenta Sin Filtros. Nuevo Motorola Razer 40 Ultra. Que un partido de gobierno esté llamando a la movilización y a la presión social, evidentemente que solamente está mostrando la verdadera alma del Partido Comunista, que el alma del Partido Comunista es un alma negra y violenta. Ha sido así siempre en toda la historia de la humanidad. Tienen 150 millones de seres humanos que les quitaron la vida en todo el mundo. Y cuál es la coartada que dicen estos señores, señor Gutiérrez y compañía, es que acá en Chile a quién hemos matado. El Partido Comunista no tuvo ni siquiera antecedentes de que iba a haber un estallido social, como para que digan, el Partido Comunista está detrás de todo. Eso no era verdad. Y yo no puedo decirle, yo soy militante del Partido Comunista, y yo te puedo decir con claridad, le puedo decir a cada uno de ustedes, detrás de ese estallido social no tuvo el Partido Comunista. No hicimos nada, ninguna acto de violencia. Ninguno. Si ustedes ven, la Fundación Participa tiene una constitución. Esa constitución tiene un secretario. Adivinen quién es el secretario. ¿Quién es? Juan Pablo Hermosilla. Perdón. El gobierno está bloqueando su reforma porque demuestra el fracaso de esa izquierda institucional que creía que se iban a conquistar demandas, que se iban a hacer transformaciones si nos salíamos de la calle y si se ponían a negociar a todo ritmo con la derecha en el parlamento. Ese camino demostró su fracaso porque este gobierno se convirtió en una concertación 3.0, lo vimos en sus acciones y en su programa. El problema de fondo es que la ciudadanía está cansada porque no hay seguridad. Y hoy día te pueden matar en cualquier lado, el Cristo te pega. Esa es la verdad. Y cuando yo veo que acá nos escandalizamos por Pablo Herrera, que dice que meterle bala a los delincuentes, si eso es lo que está pidiendo a Cristo cualquier persona en la calle, meterle bala a los delincuentes. Dame 30, 45 segundos, por favor. Muy bueno, déjalo cruzado. Pero se va a quedar ahí. Pero ¿cómo? ¿Y de verdad se va al baño? ¿Y de verdad se nos va al baño? ¿Me dais la palabra, Gabriel? ¿Me dais la palabra? ¿El panel del cliente me da la palabra? Es la magia de la televisión. Hay algo para rellenar, pero hay algo importante de las cosas que no se hablan en este país. Y son la solución. Me importa, pero... Hugo, Hugo, ¿podemos? Sí, no, no. ¿Podemos ir al baño todos? Muchas gracias, muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Sin Filtro. Día jueves se nos va la semana. La última cena, mañana. Mañana multiplicamos los capítulos, se vienen unos resumos espectaculares. Fui al baño, así que hoy nos vamos de corrido. Teniente, me gustaría pedirte, eso ha sido un cambio de música, quiero ponerme un toque un poco más serio. Hay una noticia, Euge, tú la compartiste hoy día en el chat, la publicó Emol. Y tiene relación a cómo está escalando un poco, ¿cierto? Las declaraciones que hizo Gabriel en parte, cuando estuve yo, también se me menciona mi nombre. Me gustaría que si la puedes poner un poquito en el wall, si la tienes a mano, la estás buscando. Bueno, búscame también, por favor, el video donde aparece el actual Ceremi de Educación cuando se cruza con un carabinero. Para entender un poquito y dimensionar, el Ceremi de Educación tiene este tipo de conductas con los carabineros. ¿Lo tiene o no, Euge? ¿Tiene alguna? A ver, lo tengo. Ahí está, ahí está. Esta es la noticia más comentada del Mercurio de Emol. Dice, polémica por dichos de la emparte contra el Ceremi de Atacama. Menoscavar la condición física en la persona es una bajeza. Bueno. Frente Amplio está escribiendo cartas, esto lo quieren escalar, lo quieren inflar. Solamente lo que les quiero decir yo es que no es posible que tengamos un Ceremi de Educación que tiene este tipo de actitudes. ¿Lo puedes poner, por favor, Euge? ¿Lo tiene o no lo tiene? ¿Lo tiene? Lo están buscando. Bueno, cuando lo busquen, lo ponemos, por favor, presento a la pandilla que me acompaña el día de hoy. Pancho Rego, ¿cómo está? Buenas noches. Un poquito resfriado, Gonzalo, pero vamos a estar al pie del cañón como corresponde. Parto sin duda con lo que es la noticia que golpea directamente al programa por parte de una articulación de Convergencia Social. El partido del presidente de la República que lo que busca básicamente... Lo encontraron. Lo encontraron, Pancho. ¿Lo encontraron? Demos entonces. Solamente para cerrar el tema desde mi parte, muchachos, este es el Ceremi de Educación que tenemos en el norte. ¡Muchos niños se mojaron! Amigos, muchos niños se mojaron. Vaya a ser, cabo, toda tu vida, saco, güey. Paco y Lacón, asesino. Ese es el Ceremi de Educación. No voy a decir nada más. Pancho Rego, ¿cómo está? ¿Notas la diferencia, amigo, de lo que eran las dos personas que estaban conversando con Carabineros, mientras el Ceremi de Educación, Pablo Celes, de Atacama, insulta a Carabineros diciéndole, Paco es concha de tu madre? El Ceremi de Educación, el otro hincha de la U, le dice al mismo Carabineros, amigo, hay gente que mojaron. Se nota la diferencia, ¿cierto? Entre las mismas personas que están en la misma situación, enfrentados a Carabineros, ¿cómo reacciona uno que es militante de convergencia social, el partido del presidente de la República, que fue candidato a la Convención Constitucional por el partido del presidente de la República y que hoy en día está siendo utilizado por parte del partido del presidente de la República para articular un ataque rasca, picante, ordinario, en contra de ese infiltro? Porque la verdad es que este programa al partido del gobierno, al partido del presidente de la República, Convergencia Social, dirigido por Diego Ibáñez, no le gusta, no le gusta Sin Filtro, esa es la verdad. Y han hecho reiterados intentos por acallarnos, por intentar amedrentarnos, por intentar silenciar a un programa como lo es Sin Filtro, que le ha dado voz a aquellos que realmente no tenían voz. Y la verdad es que lo que vemos acá es una operación política, un intento desesperado por parte del partido del presidente de la República de menoscabar a Sin Filtro. Y eso, muchachos, aquí en la quebrada de la JIS se llama hipocresía. Porque si tú siempre has tenido una misma línea, yo te lo voy a felicitar. Pero si tú te estás aprovechando políticamente un hecho en particular y no eres capaz de condenar hechos de la misma gravedad, de odio, de violencia o que incitan a los disturbios, en ese caso tú estás siendo hipócrita. Entonces yo les quiero refrescar la memoria a los chiquillos del Frente Amplio y del partido del presidente de la República, Gabriel Boric. ¿Qué dijeron ustedes cuando denunciaron a Gabriel Boric por acoso sexual? Silencio. ¿Qué dijeron ustedes cuando el presidente de la República incitó al odio posando con una polila a Jaime Guzmán con un balazo en la cabeza? Guardaron silencio. ¿Qué dijeron ustedes cuando Gabriel Boric amenazaba a militares en Plaza Italia? Guardaron silencio. ¿Qué dijeron ustedes cuando Gabriel Boric llamó a mear en un casco militar? Guardaron silencio. ¿Qué hicieron ustedes cuando Gabriel Boric llamó a quemar Renovación Nacional? Guardaron silencio. ¿Qué dijeron ustedes cuando Gabriel Boric atentó contra la prensa en reiteradas oportunidades? Guardaron silencio. Y yo les voy a recordar a ustedes lo que fue la declaración del Colegio de Periodistas. Del Colegio de Periodistas después del ataque que sufrió un fotógrafo en La Moneda. ¿Se acuerdan de ese caso, no? La fotografía que se tomó hacia la oficina del presidente. Esta es la declaración del Colegio de Periodistas. No es mía. Las autoridades públicas deben ser las primeras en respetar la labor de la prensa. Condenamos el abuso de autoridad ejercido por el presidente Gabriel Boric contra un fotógrafo en La Moneda. O les voy a recordar la declaración de la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias. Los dichos del presidente contravienen y amenazan el derecho humano a la libertad de expresión. Siempre que han pasado estos hechos, en parte de militantes del partido, del presidente de la República de Convergencias Sociales, estos muchachos han guardado silencio. La verdad, muchachos, es que ustedes son unos hipócritas. Querides chiquilles del Frente Amplia, son un meme. Ustedes son un meme. Y aparte son cobardes. Porque en este espacio estamos dispuestos a debatir con cualquier persona. Y los invitamos a que los dirigentes de su sector político, Diego Ibáñez, Gonzalo Vinter, Catalina Pérez, el mismo Miguel Crispi, o un Giorgio Jackson tengan la valentía de estar sentados en un panel acá y no se escuden detrás de un computador. Si son valientes de verdad, vengan a debatir libremente, sin filtro. Porque este es el espacio y no vamos a aguantar que ustedes nos amenazan. Ahí está, Pancho Rego junto a nosotros. Pancho, le quiero hacer una pregunta. Ya las camisitas, está vendiendo con... Estamos cambiando con Gonzalo. Me está vendiendo lino. Un día de un solo color, un día floreado. Así vamos. Ya, alguien le está manejando el clóset, no sé. Eso dicen. No, va a llegar con un chalequito cruzado después. Ya, sigo presentando a la pandilla que me acompaña el día de hoy. Jueves se termina la semana. Atención, Talca. El Sol del Maule. Ignacio Bustos, ¿cómo estás, Ignacio? Bienvenido. Félix y Gonzalo, feliz de estar nuevamente en el panel con este tremendo estudio, remozado. Ah, no había venido. No había estado, así que felicitaciones. Gran producción, gran programa. Así que contento. Llegando de la región del Maule, efectivamente, hoy día me tocó partir en la madrugada. Antes de que el sol saliera, yo ya estaba camino al Maule y volví rápidamente para estar esta noche acá. ¿Le fue bien allá? Muy bien. El Maule siempre, fíjate que venía con corbata. ¿Venía con corbata? No, me comí un completo mojado y manché la corbata con mostaza. Así que hoy día, sin corbata. ¿Siempre que va para allá se come un gambia, sándwich? Dos. Dos. Es que no te podés comer solo un completo mojado. Es imposible. ¿Querés mandar un saludo a alguien, algún recaíto? A los completos la blanquita. La blanquita. Que siempre atienden muy bien. Ahí está Ignacio Bustos junto a nosotros, mi historiadora favorita. Se dirá que hay unos días más en Chile, ¿no? ¿Sabemos algo? Junto a nosotros, Magdalena Mervila, Mervila Queen. ¿Cómo estás? Muy bien, pues Gonzalo. Saludos. Estoy, sí, estoy como... Está bonito, ¿no? Sí. Es un chaleco hoy día, no tengo chaqueta. Muy linda. Pero es que además hoy día estoy... Vaya, van a ver. Estamos combinado panel. Aquí todo el panel está combinado. Parece que está de modo veroño. ¿Ves el nuevo término que dicen ahora? Sí, es que, claro, puede ser, puede ser. La verdad es que estamos con un otoño bastante verano, bastante verano. Bueno, pues saludar a todos los del panel, saludar a los que están aquí conmigo. Y yo me voy a sumar un poco a lo que planteó Pancho. Aquí lo que está en juego es la libertad de expresión. Las opiniones deben poder ser expresadas. Y este programa ha abierto y ha dado voz ciertamente a una ciudadanía, ya que les preocupa tanto la ciudadanía, que no estaba siendo escuchada. Y mi llamado principalmente va a ser a aquellos del Frente Amplio, como planteó Pancho, a que vengan. A que vengan aquí a debatir como corresponde. Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé que a ustedes les gusta cero, ojalá contra cero. Y ojalá puedan ser invitados a esos programas, donde además ustedes pautean y dicen, no me pregunte esto. A lugares donde además están los amigos del padrino, entre otros. Bueno, pero aquí de verdad los vamos a tratar bien. Este es un lugar de libre expresión, donde puede venir cualquiera a decir. Incluso aquellos que andan diciendo que aquí, de alguna manera, se maneja la información, se sientan al frente y dicen lo que quieren. Aquí no pautean a nadie. Aquí sale tal cual. Aquí no podemos expresar. Y los que creemos realmente en la libertad, este lugar es lejos. El mejor lugar. ¿Por qué? Porque efectivamente se pueden debatir y aparecer las ideas. Yo entiendo que al presidente y al segundo piso, esto le complique. Porque se nota lo mal que lo están haciendo y alguien les puede criticar. A ustedes les gustaría que le hicieran la venia. Pero la verdad es que esa es la labor de la prensa. La labor de la prensa ha sido tremendamente importante. Y es más, esto les debería calentar un poquito para tratar de hacerlo mejor. Y básicamente decirles que además se ofenden por cosas que no hay que ofenderse. Porque por otro lado, Pancho tiene razón. Son hipócritas. Porque así como ustedes encuentran que eso es ofensivo, yo voy a dedicarme solamente a dos cosas. No solo a la educación que tenemos ahora al punto, pero a la cultura. Y es con R. Sí, cultura. La cultura de ustedes decía, puta maraca, pero nunca paca. O sea, por favor, hablemos de ofensa, hablemos de incitar el odio. O sea, son hipócritas. Sí, no solamente de eso. Son cobarde. Son absolutamente incompetentes. Y además, yo diría son penca, penca, penca. Y por lo tanto, bueno, que esto al menos los acalores, porque cuando uno se preocupa, se ocupa. ¿Pero qué tratan de hacer ustedes? Callar. ¿Por qué? Porque son totalitarios. Porque no son democráticos. No hay democracia sin libertad de expresión. Ahí está. Magdalena Mervilá junto a nosotros. También el día de hoy, exsecretaria general de la democracia cristiana. Le agradecemos que siempre esté aquí al pie del cañón. Cecilia Valdés. ¿Cómo estás, Cecilia? Buenas noches. Bienvenida. Hola, muy buenas noches. Qué lindo el tonito. Sí, estamos con Magdalena un poco coordinada. Sí, qué gusto. ¿Cómo estás, Cecilia? Saludo a los amigos del frente, a mis compañeros de panel. Un gusto de panel. Yo solo quiero decir algo. Yo sí, igual que la Magda, yo creo en la libertad de expresión. Yo creo en la libertad de expresión. El límite es cuando se miente o se manipula una información. Y en eso el límite es muy borroso. O cuando se insulta a alguien por su condición, por su condición física o por su condición mental. Entonces, la libertad de expresión tiene que ser siempre con responsabilidad. Y yo creo que cuando a veces se sube un poco el tono, está bien. Pero cuando se llega a los insultos, yo creo que ahí hay una responsabilidad que los medios tienen que tener y que tienen que hacer valer. Porque también, eso también incita al odio. Eso también hace que las personas se enfurezcan o empiecen, digamos, a ser un poco más violentas. Entonces, yo llamaría a la libertad de expresión de todas maneras defendiéndola, pero con la responsabilidad que hay que tener con el país y la república. Ahí está Cecilia Valdez junto a nosotros. No sé si pedirte una canción especial o un tema especial. No, viene con una pinta, un traje. No sé si viene del recital o va al recital. Señoras y señores, junto a nosotros vuelve el ciudadano Logan. Rodrigo, Logan, ¿cómo está? Hola, amigazo, ¿cómo está? Oigan, pero por favor, ¿qué estilo? Me dijeron que había escenario nuevo, tipo argentino y tipo de peatro Colón, entonces hay que venir a la altura. No, y me di cuenta que veníamos combinado también acá. No, colores de sandía, precioso. ¿Qué le pasó? ¿Qué está allá? Antes estuvo acá. Yo, mire, lo que pasa es que yo lo pedí, pero bueno, hay que esperar un par de temporadas más, hay que colocar uno ahí al medio, pues. Si el centro también tiene que tener expresión, porque si no hacemos que la gente se polarice entre derecha e izquierda, y al final nos vamos al péndulo. Importante eso, ¿cierto? Una buena respuesta. ¿Sabes qué? Yo estaba escuchando, muy venido, pero va a ser muy cortado, con respecto a la libertad de expresión. Me hizo sentido lo que dijiste y te encuentro, encuentro que es muy adecuado el comentario. Pero ¿sabes lo que siento? Cuando escucho como que cuando me tocan a mí, es terrible. Pero cuando yo tengo que salir a hablar respecto a morigerar el lenguaje, o a cazar situaciones que pasan en los medios de comunicación social, y que cuando son los míos no los hago, entonces siento que falta una coherencia y consistencia en el lenguaje. Por eso, todo lo que tú dices. Eso se llama doble discurso. Sí, porque ¿sabes qué? Porque cuando de repente, cuando hablan, por ejemplo... O sea, el flaco putea a los carabineros y nadie le dice nada. Por ejemplo, o por ejemplo, no sé, hay algo que en lo personal, aquí yo me hago muy responsable lo que voy a decir, algo que me parece grave desde el punto de vista de la libertad de expresión, que un partido de gobierno llame a hacer presión social en la calle cuando es un partido que está en el gobierno. Yo sé que ustedes, a lo mejor, ustedes dicen, ¿qué es lo que tiene la relación? Claro que tiene la relación, porque alguien debería salir a tirar la oreja y decir, cuando tú eres gobierno no puedes llamar a eso. Porque eso incita. Cosas como esas, o cosas como lo que pasa en la televisión cuando se hacen comentarios a propósito de la forma, el cuerpo, el físico de un político determinado, o sea, de derecha o izquierda. Esas cosas hay que pararlas, pero uno tiene que empezar por uno, creo que el límite hay que ponerlo uno, uno es el que tiene que sacarse de la ecuación para que todo salga bien y vivamos en paz. Ahí está, Rodrigo Logan junto a nosotros. Además, solo decir, póngame la huinchita, teniente, por favor. Las opiniones emitidas en el programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite. ¿Qué tiene atrás? ¿Qué está poniendo? No, ya, no sea pesado, no, no empiece. No, no empiece, no sea pesado, por favor. Ahí está, bueno, ahí está la gráfica de Sin Filtro, un poco en relación con los otros programas de televisión. Ya, sigo presentando a los que me acompañan el día de hoy. Atención, todos los que quieran ser candidatos, todos los que quieran ser alcalde, futuro alcalde, gobernador, concejal, yo les recomiendo humildemente que vengan acá, que vengan al Coliseo, que vengan donde está el programa, donde los van a conocer de verdad. Señoras y señores, ¿quiere sacar a Char? Es del Partido Socialista, candidato alcalde por Valparaíso, Boris Culeba. ¿Cómo está, Boris? Buenas noches, bienvenido. ¿Culeba o Culeba? Culeba. Culeba. Apoyo el aplauso hoy y muchas gracias a Gonzalo, muchas gracias a la producción del programa por esta invitación. Estoy en un proceso de transición de espectador a panelista, ¿cierto? Me siento un poco confundido porque aún no estoy lo suficientemente enojado para sentirme parte del panel todavía, pero prometo hacer el intento... Le pongo una foto de Valparaíso y se enoja el tiro. Vengo de Valparaíso. Oye, bueno, un gran saludo a la gente de Valparaíso, la región de Valparaíso. Entiendo que ha sido muy complicado que venga gente de otras comunas, de otras regiones que no sean la capital a este panel. Salvo el Maule. Muy difícil, pero en este panel, en esta sección del panel, lo conseguimos. Maule, Valparaíso. Bueno, antes de comenzar a enojarme, preferiría, ¿cierto?, dejar pasar un ratito. No estoy de acuerdo con la actitud que se ha tomado respecto a la polémica con el Ceremi de Educación de Atacama. Entiendo que todo comenzó por una alusión burlesca a su aspecto físico, que tiene que ver con una discapacidad física, lo cual yo no encuentro que sea algo positivo, precisamente, por parte de quien lo emitió. Una persona. Este programa no se hace cargo de hacer responsable de lo que emitan los panelistas. Pero también encuentro que un poco fea la respuesta, el intento de empate, de mostrar una actitud del Ceremi antes de que fuera Ceremi, porque ese insulto que se dio a Carabinero es un registro de hace varios años, ¿cierto? No es algo que ocurrió ahora con él siendo Ceremi. Por lo tanto, el Ceremi no ha hecho eso. Lo hizo él antes, cuando era otra persona. La polémica... ¿Pero es el Ceremi de Educación? Sí, pero lo es ahora, no en ese tiempo, ¿cierto? Y eso también... A ver, espéreme un poquito, Boris. O sea, yo en mi vida se me ocurriría tratar así a un Carabinero, que es persona, digamos, porque uno tiene un cierto grado de educación, digamos. Entonces, si me va a decir que ese señor, que lo hizo hace dos años atrás, un año atrás, ahora es el Ceremi de Educación... Gonzalo, es más simple, Boris. ¿Tú lo harías? A mí nunca en la vida se me ocurriría referirme de esa forma a una persona con discapacidad física, y mucho menos buscar hacer arqueología para encontrar algo que lo inculpe, nada que ver con su aspecto físico. Contenta, es que es simple la pregunta. ¿Tú harías eso? ¿Harías lo mismo que hizo Pablo Ceres, increpando un Carabinero, tratando de ver Paco, no estoy muy seguro, pero ahora lo que voy a empezar a hacer es revisar todos mis videos y todos mis registros y títulos previos para que no me pase eso, porque las personas, ¿cierto?, que somos ahora, no somos lo que éramos hace cinco años atrás, y todo el mundo tiene derecho a haberse equivocado anteriormente y no hacerlo ahora. O sea, ¿no eres capaz de responder? Dilo más simple, no quiero responder, para que la gente entienda que cuál es el candidato que está en la prensa. No estoy dispuesto a decir la delante de eso, porque no es un sí o un no. No estoy dispuesto a hacerlo ahora y no respondo, ¿cierto?, por algo que pude haber hecho antes cuando era otra persona más joven o no. Políticos tradicionales dándose 10.000 vueltas para decir la verdad. Compadre, ¿sí o no? ¿Quieren que pidan perdón? Sí, disculpa, disculpa, ¿sí o no qué? Si yo le diría eso, no, no lo diría. Te repito la pregunta. No, te repito la respuesta. No, en tercero minuto. Pero aquí hay un punto. Ah, pero Pancho, no sea, no sea. Ya, pero Pancho no se me va a dar al canchín. No, si es primera vez que me... Oigan, tiene 18 cámaras, 47 focos, está un poco... Perdona, Gonzalo, bueno, pero... Bueno, le pido disculpas, eso sí, porque vengo de Valparaíso, por lo tanto, mi capacidad de enojarme es mucho más tolerante que aquí en Santiago, supongo. Ah, no sé, yo también soy yo, así que no sé. Aquí hay un punto. Quilpudino, Villamarino, igual teniendo hasta las patas. Uno siempre se tiene que ser responsable de este dicho. Las personas son individuales y las responsabilidades son individuales. Eso que tú acabas de mencionar, lo que yo dije antes, hoy día no vale, no tiene lugar porque tenemos a la gente, precisamente, la manga, el Frente Amplio y compañía que exigen que, por ejemplo, la iglesia pida perdón por las cruzadas. O sea, perdóname, pero eso pasó generaciones antes en personas individuales que ya no existen. Las responsabilidades son individuales. Si eso es así, más una persona debe responder a su acción. Esa imagen, candidato, es del 2 de febrero. O sea, ya, ya, ya. Lo del Ceremi, sí, lo del Ceremi, es del 2 de febrero. Ah, disculpe, no, no, no. O sea, son 50 días. Disculpe, la noticia es del 2 de febrero. La imagen es anterior, de mucho, mucho previo. No sé si ustedes han hecho la investigación del... El video, muchachos, el video del Ceremi sale agrediendo escaladero. ¿De cuándo? ¿Es del 2 de febrero? ¿Qué importa? ¿2 de febrero? ¿2 de febrero? No, no, me equivoqué. Bueno, les pido a los creyentes que googleen bien la fecha, por favor, y a través de los comentarios la entreguen para acá. Ya, bueno. Gonzalo, igual tiene razón, Boris, cuando él dice a mí yo vengo al paraíso y me cuesta enojarme. Claro, su capacidad de tolerancia está hasta el límite. Pues si le han dado mal, 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 mal. Entonces ya, para enojarse, lo tienen reventado. Voy a hacer que se enoje. póngame una foto de Valparaíso. No, pero ahí tiene que decir ¿eso es Valparaíso? Tiene que decir alcalde, Boris de Valparaíso. ¿De verdad? Calle Camming en Valparaíso, a la altura de la plazuela del descanso. Sigo presentando a los que me acompañan el día de hoy. Bueno, igual, Don Boris, bienvenido igual. Oye, muchas gracias, muchas gracias. Oye, de hecho, me siento relajado todavía. Muy bien, muy bien. Sigo presentando a los que me acompañan el día de hoy. Amante del rock y del borbón. De los más queridos en Sin Filtro. Odiado también en otros sectores. La gente lo pide. Candidato presidencial Johannes Kaiser. ¿Cómo estás, Johannes? Buenas noches, bienvenido. Muy bien, gracias. Me teme una polera. Sí, lo siento. Me dicen que me tengo que ver más serio, no tengo idea por qué será eso. No. Pero, porque yo siempre soy serio. Por lo menos en mi trabajo soy siempre serio. Y ahora voy a tratar también de bajar un poco el tema a algo más serio. La libertad de expresión. La libertad de expresión, cada uno tiene derecho también a decir bobadas en su vida. Eso no es ninguna novedad. El perseguirlo y decir que estas cuestiones serían discurso de odio, la verdad es que normalmente el discurso de odio es el discurso que uno odia. Porque es un tema bastante subjetivo y lo hemos visto a lo largo del tiempo. Pero yo quería plantearle lo siguiente, porque aquí no hay solamente una cancelación. Aquí, por ejemplo, se canceló la presentación del libro del comandante Crespo en la librería Antártica por amenazas de violencia por parte de la extrema izquierda. Y yo no he escuchado ni una palabra de nadie reclamando por el derecho a la libertad de expresión de ese hombre que está dando su testimonio. Y uno podrá estar de acuerdo o no, pero tiene derecho a defensa y tiene derecho a expresar cuáles son sus razones y cuáles son sus motivos. No he escuchado a nadie romper una lanza por Claudio Crespo. Es el primer punto que quería tocar. Y por lo demás, creo que la libertad de expresión es absoluta. Con excepción de cuando uno llama a la violencia. Eso sí tiene que ser sancionado. Pero decir estupideces no puede ser sancionado porque si no vamos a terminar con la mitad del país o quizás más en la cara. Me van a disculpar porque todo el mundo en algún momento dice algo de lo cual después se arrepiente. Hay gente que escucha bombazos y... De todo. Pero el segundo punto que yo quería tocar es un punto más interesante y tiene que ver con la inauguración que hizo el señor presidente de la República hace un par de días atrás de una desaladora. Sí. Y tiene que ver con eso porque yo estaba recordando que he tenido algunas conversaciones no sé si ustedes sabrán pero hay 17 mil millones de dólares en inversión en desaladoras en Chile paralizadas. Seguro. 17 mil millones de dólares. Son obras que permitirían en la práctica regar gran parte del Norte Grande. son obras que podrían que permitirían paliar el problema de sequía que hay en el norte chico y sin embargo llevan años y años y años esperando las autorizaciones que no se las dan por razones políticas que no se las dan porque al final el sistema mismo se ha trancado y también porque hay una cuestión ideológica detrás. Porque resulta que hay gente que no le gusta el crecimiento hay gente que no le gusta el desarrollo económico y no les gusta ¿por qué? porque es que afecta a la naturaleza pero al final no afecta a la naturaleza también afecta a los seres humanos entonces hay que lograr un equilibrio pero ese equilibrio no se está logrando lo que estamos haciendo es impedir que la gente tenga acceso al vital elemento y eso se hace desde el Estado desde el Estado entonces cuando va Gabriel Boric y hace un comentario bastante poco apropiado también a propósito de libertad de expresión pero está en su derecho de hablarle cera respecto de los Luxich a inaugurar una desaladora de los Luxich ¿qué es lo que nos está diciendo? nos está diciendo la verdad estas cuestiones si funcionan y pueden funcionar se hace cargo él él se arropa con esta desaladora mientras mantiene a decenas de otras obras paralizadas y yo le voy a decir una cosa al señor presidente porque él tiene la facultad de agilizar todos estos procesos y de permitir esa inversión para que el ministro de Hacienda no tenga que salir a celebrar el aumento del empleo informal ¿ya? como lo hizo hoy día el informal no el formal el informal 100.000 trabajadores más en el informal y en el informal eso es lo que está celebrando el ministro de Hacienda gente que trabaja en la calle sin ninguna protección social eso es lo que está celebrando este gobierno bueno yo le diría entonces al presidente de la república que sea más no sé Pepe Piñera sea más Hernán Vigi sea más Pinochet y sea menos Boric porque este país necesita crecimiento económico y necesita generar las condiciones bases para que podamos volver a integrar a la gente en el mercado laboral y podamos generar de nuevo la riqueza que realmente necesita este país para pagar entre otras cosas a los 2.700.000 personas que están esperando en lista de espera 50.000 que se están muriendo cada año ¿por qué? porque no hay plata ¿y por qué no hay plata? porque no hay crecimiento económico y por supuesto también porque el Estado consume de manera absolutamente ineficiente los recursos que se están pagando ahí está Johannes Kaiser junto a nosotros candidato presidencial Cecilia ya le quiere decir algo a Johannes pero aguantame un poquito Cecilia tiene una cara se le va a tirar al cuello señoras y señores cámbianme la música tiembla la región metropolitana tiembla le han ofrecido cinco el hombre está poniendo el ojo va a ser alcalde es el domador de grandes fieras junto a nosotros el abuelo Pablo Maltés ¿cómo está abuelo? buenas noches bienvenido muy bien Gonzalo muchas gracias estoy contento me encanta este panel está efectivamente muy colorido muy bonito quiero referirme destacar un punto que me parece muy relevante que ya se ha tocado pero pero me parece extraordinariamente relevante decir que este llamado de autoridades del gobierno de miembros del partido comunista y del frente amplio a salir a la calle es de una cobardía tremenda es de una irresponsabilidad y de una cobardía Pablo ¿cree que lo siente este lado mejor? porque usted viene de aquí y le pega al gobierno pero más que todo no estoy bien todavía acá todavía pero lo que digo es me parece de una irresponsabilidad una cobardía extrema ¿por qué no sale Gabriel Boric se saca el pijama saca las vallas papales deja los 30 escoltas esas suburban tremendas etcétera las deja guardaditas y sale a la calle con la gente a ver si es que no lo agarran a pedradas creo que convocar irresponsablemente a que la gente salga a la calle cuando están en el gobierno cuando están tratando de que los militares salgan a la calle ellos los van a reprimir o sea juegan un doble rol convocan a la gente la gente ¿qué? ¿carne de cañón? quieren que la gente salga para ellos mismos reprimirlos me parece fatal creo que eso hay que denunciarlo porque es inmoral ellos recuerden a Gabriel Boric en la plaza Italia la gente lo repudió lo sacaron tirándole cuestiones por la cabeza a Jago también a Jago etcétera no fue este presidente de la república quien salió a la calle con la gente eso no es verdad porque lo escupieron lo expulsaron de la calle lo expulsaron de la plaza y ahora quiere que la gente salga a la calle de nuevo ellos están llamando el partido comunista irresponsablemente el frente amplio irresponsablemente que van a sacar a los señores que están bastante bien alimentados de la CUT a marchar que no representan a nadie entonces me parece que eso hay que condenarlo estoy muy chorizo ahí está el abuelo Pablo Malte abuelo le quiero hacer una pregunta usted el municipio ya me dijo algo va a entrar con motosierra auditoría va a limpiar todo ¿no? sí o sea la cuestión básica yo creo que no sé aquí hay otras personas que van a ser candidatas creo que la cuestión básica no sé cuánto es el listado de alcaldes que están sometidos a procesos pero es impresionante la corrupción en las alcaldías es una 52% alcalde 52% de la alcaldía pero los que están hoy día los que todos los días sale un nuevo alcalde es un motivo de proceso por abuso sexual por lavado de activos por defraudación etcétera cualquiera creo yo cualquiera que tenga ganas de hacer las cosas en serio que se postule a las elecciones municipales y que barramos las municipalidades que las limpiemos y que no importe de qué sector sea si necesitamos gente honesta pero si está necesitamos gente honesta obvio se está lleno de corruptos en los municipios y pega para ti hay que reformar la ley orgánica constitucional de los municipios pega para el parlamento bueno creo que en algunas materias estamos en eso de hecho en el gobierno interiores bueno estábamos viendo un proyecto de ese tipo hasta que me sacaron de la comisión una reforma una reforma la ley orgánica constitucional de los municipios la llora bueno hace rato y sobre todo por el tema de que son trabajan muchas veces los alcaldes son pequeños señores feudales las capacidades de control de los consejos son muy reducidas entonces efectivamente es un meridiano desastre ¿por qué comuna va? eso todavía no lo resolvemos pero dos puntos de lo que dice Pablo uno tomo el argumento de que el lenguaje de hoy se incita y después no lo podemos parar usted sabe que ayer fue vandalizada la sede del partido comunista ¿en serio? sí pues ¿usted la vio? sí y nadie salió diciendo eso eso también está mal eso está pésimo porque está en escalada se da cuenta que tenemos que pararlo ahora antes de que después se nos salga de las manos y con respecto a lo que están hablando las autoridades ¿saben cuáles? humildemente yo creo que uno de los problemas es que tenemos gente poco capacitada y poco competente en esos puestos y chorro desde el punto de vista de la orgánica teniendo órganos para poder hacerlo usted sabe que existe el CEA el centro de estudio de la administración el cual puede venir todos los funcionarios públicos para que aprendan cómo funciona la ley de propiedad transparencia administración pero no es obligatorio entonces la pregunta es ¿cómo tienes a un alcalde? por ejemplo no voy a decir dígalo recoleta recoleta con un balance de 32 mil millones de pesos negativo sin que sepa administrar recoleta recoleta 32 mil millones en contra no 32 mil millones es lo que tiene que administrar tú le pasas a él 32 mil millones para que lo distribuye entonces la pregunta es yo hablo de recoleta porque es la que me toca pero hay más ¿ya? y lo mismo en los gobiernos regionales pero si tú miras los gobiernos regionales mira el Maule mira el CEN querido ciudadano Logan pero eso eso todavía es un problema menor si el problema es que quienes postulen y ganen las elecciones en las alcaldías se van a encontrar con el problema de que no hay plata que está malgastada que hay un déficit de acuerdo pero dice gente competente quien sabe porque si el que viene mantiene el problema no es el presupuesto del que dispone necesitan o no es el malgasto el problema es que se están robando la plata el problema es que se roban la universidad el desarrollo usted queda por Valparaíso si disculpe de hecho la ley constitucional de municipal ya es bien clara al respecto al inicio de cada periodo se debe hacer una auditoría al periodo anterior en el caso ¿se hace o no se hace? eso va a depender si es reelecto o no si va al del fin digamos el alcalde que se está yendo cuando se ganó la reelección que con un consejo absolutamente a favor de él nadie se atrevió nadie quiso solicitar una auditoría a su periodo anterior y nos encontramos actualmente con una municipalidad que dice entre comillas tener un super hábit pero tenemos como una ciudad que parece que hubiese vuelto al tiempo de las cavernas pero Boris si tú eres electo ¿vas a hacer una auditoría? ¿vas a entrar y vas a hacer una auditoría? lo primero que hay que hacer al ser electo es hacer una auditoría el periodo anterior es lo primero no les queda otra porque la ley que acabamos de tramitar en el gobierno en el gobierno interior efectivamente establece la obligación de una auditoría después en un periodo poco después de salido del alcalde anterior es decir vamos a tener auditorías sí o sí de todas las municipalidades ¿cuándo vamos a tener esa ley promulgada? pero muchachos pero ustedes de hecho venía con urgencia aguantemos poco ustedes hablan si la auditoría y que hay que esclarecer y el caiga quien caiga pero viña del mar por ejemplo auditoría con 32 mil no me acuerdo cuánta plata plata en contra fundía después vaya a otro municipio plata fundía y al final no pasa nada porque los concejales no saben leer los presupuestos a ver señor mire cuando usted hace una auditoría disculpe no la hacen los concejales tranquilo Pablo no 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 a ver vamos para que le expliquemos a la gente porque disculpen yo he visto los programas de la última temporada y se tiran y se tiran yo quiero hablarle a la persona ya mire para que usted sepa la ley de municipalidad establece que el consejo es solidariamente responsable civil y penalmente artículo 82 de la ley de municipalidades o sea no es solamente el alcalde sino que los concejales también son responsables civil y penalmente respecto a los daños que le genera la municipalidad en la aprobación en la aprobación sin revisión de los presupuestos ¿cierto? ¿estamos de acuerdo en eso? sí entonces no es solamente el alcalde sino que también los concejales los que tienen que saber saber porque el primer acto de corrupción de un político es presentarse para un cargo que sabe que no tiene competencia es el primer acto de corrupción cuando usted recibe y ve la instancia presupuestaria si usted no sabe leer un presupuesto y nunca se ha preparado para ello usted no va a saber cuáles son por ejemplo los certificados de factibilidad presupuestaria que fue lo que pasó en Maipupo señor ahora todos van yo no estoy defendiendo a la alcaldesa creo que es horroroso si es que así fuese los hechos que se le están inculpando pero ¿qué pasó con los concejales? cuando todas las municipalidades hoy día que tienen déficit ¿qué pasó con los concejales ahí que tuvieron que aprobar porque aprobaran era rapidito pero lo que uno ve en las noticias y lo que se entera en el panorama de gran parte de los municipios es que son lugares para sacar la plata a través de hora extra a través de las corporaciones de la feria no sé cuánto que la caja chica que el vita que la zumba que el yoga bueno pues te cobran una clase de zumba con cuatro flacas trotando y te meten de 40 palos ¿sabes cuál es el problema? es que yo creo que Ignacio ciudadano lo va con mucho respeto con mucho cariño creo que usted está actuando de buena fe porque está presumiendo que en realidad hay incapacidad yo lo invierto hay de todo en la vida del señor pero creo que no solamente hay incapacidad sino que también hay muchos que son bastante capaces en el arte del manotazo entonces voy a poner el caso de Torrealba Torrealba no me cabe duda que es una persona brillante para defraudar más de 750 millones de pesos en Bitaguna el problema el problema es que no logró cerrar bien el boliche lo pillaron porque se excedió un poquito entonces no creo que haya incapacidad desde el punto de vista del desconocimiento desconocimiento o incapacidad puede haber en algunas administraciones que todas las conocemos y que son deficientes pero no me cabe duda que hay algunos muy preparados muy avesados que se han dedicado al choreo permanente durante muchos años y no son ignorantes bueno en el caso de la Sierra Bella te lo concedo y sabes que voy a hacer un punto ay pero esperate pero en el caso de la Sierra Bella tú conoces que era buscate Eugen buscame la noticia sobre el caso de la Sierra Bella porque parece que salió una noticia de que en realidad no hubo delito no 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 el consejo de defensa del estado que es el que tendría que salir a defender al estado porque lo están defraudando que no tiene que no tiene que ver con la fiscalía que no tiene que ver con la fiscalía salió a decir que ellos no habían descubierto delito delito en el caso Sierra Bella la verdad es que cuando ya cuando ya vienen este tipo de cosas del consejo de defensa del estado yo soy querellante es decir nosotros tenemos visión de la carpeta uno queda atónito y uno queda atónito porque aquí hubo resoluciones del conservador de bienes raíces en su momento que fue el que impidió la inscripción impidió que se robaran la plata de la corte de la contraloría y el consejo de defensa del estado me dice que no hay que aquí no hay delito que ellos no se van a hacer parte de la causa la verdad es que si esa cuestión no es una decisión política yo no sé qué cosa es una decisión política en este país y por qué bueno porque resulta que Santiago no podéis perderlo porque es un tema esencialmente político ahora al mismo tiempo como para equilibrarlo dicen no estamos pensando en recoleta en recoleta las cosas se hacen o no se hacen al presidente del consejo de defensa del estado las cosas se hacen o no se hacen si usted ve que hay indicio de delito usted debería haberse hecho parte ya no tiene que andarlo comunicando con la prensa a través de tribunales y en el caso de Sierra Bella honestamente no hay es indescriptible ahí efectivamente hubo todo un proceso de preparación para defraudar al fisco se gastaron recursos públicos para defraudar al fisco se pagaron se pagaron las tasaciones con plata fiscal y bueno se está preparando todo para que se hace la plata y se bloquea y se bloquea esto gracias entre otras cosas a los creyentes Aldo Duque yo Juanito Hidro Arrasal se bloquea esto y después nos dice el consejo de defensa del estado no aquí no pasó nada 6.500 millones de pesos oye yo quería complementar una cosa que insinuó Logan al principio muchas gracias por eso que es el rol de los concejales en esto uno tiende a pensar que son los alcaldes unos ladrones sinvergüenza que hay con un equipo pero hay un cuerpo colegiado que es el consejo municipal que tiene la función entre otras de fiscalizar la labor del alcalde y que no lo está haciendo muchas veces por ignorancia muchas veces porque también son corruptos pero por ignorancia o porque están yendo a la pasada y están recibiendo también por debajo yo puedo hablar del caso que conozco al Real Derecho que es Valparaíso en ese caso es porque el consejo municipal es prácticamente una corte de aduladores del alcalde y ese es el principal motivo y por exigir mucho desconocimiento de cuáles son sus funciones como Santiago Boris es lo mismo que pasa en los gobiernos regionales ¿te habéis preguntado alguna vez cómo se distribuye las platas del FDNR entre todos los proyectos sociales? ¿Alguna vez te habéis preguntado? mira, tenía al gobernador tenía todos los cobres y tenía por ejemplo acá tenía 154 mil millones de pesos en el gobierno regional de Santiago otro en el Maule y tú dices ¿cómo se distribuye las platas en el FDNR? Ya sabemos cómo sabemos pues sabemos que los cobres dicen pero si lo vivimos pero tenés tanta plata para ir a partirla en tu sector lo hemos vivido llevamos llevamos meses un año viviendo con las fundaciones truchas ¿y cuántos imputados tenemos? ¿cuántos imputados tenemos? ¿le pasaron 4 mil a Pro Cultura? en la metropolitana Pro Cultura con el gobernador Orrego ¿y dónde están los imputados? en el sur pero estamos en los municipios lo que necesitamos creo yo más allá más allá de que si tiene gente que es experta en administración lo que necesitamos es gente honesta y creo que lo que hay que decir es alcaldes probos honestos que no tengan unas trazas salpicadoras los administradores Pablo también tenemos que tener administradores que no tengan conflicto de interés porque recuérdate por ejemplo en el caso de la UDI la UDI tenía una unidad que se llama GMA que es un municipal avanzada donde ellos administraron y generaban estructuras para administrar las municipalidades que eran de esa coalición ojo analicen ahí ahí tienen un punto de por qué fíjense que lo que estamos viendo hoy día los casos específicamente de la UDI tienen elementos comunes y vean de ahí vienen ¿para qué no hacemos una cosa es el pro o la otra es el pro o la otra es el pro no son lo mismo solamente quiero sumar un elemento respecto a los alcaldes que más allá de que efectivamente son básicamente reyes en sus comunas y los consejos cuando son favorables lo que hacen es aplaudirle hasta los peos hay otro elemento que hay muchos alcaldes que también son matones y matonean a sus concejales cuando son de oposición y matonean a sus funcionarios Charp es el mejor ejemplo de aquello Charp le ha metido tres sumarios a la cara Oranguis que es la presidenta de la asociación de funcionarios de la municipalidad de Valparaíso militante de mi partido de renovación nacional a la que ha perseguido políticamente simplemente por ser de otro partido político la ha denostado la ha perseguido la han atacado y sigue ganando las elecciones como presidenta de la asociación de funcionarios entonces Charp es una mezcla de un bandido un bandido con un matón y eso es lo que hay que cambiar en política entonces disculpa disculpa es que lo que tú planteas en el caso de Carolina Arangui quien conozco le mando un gran saludo es un caso excepcional porque es evidente que un candidato que tiene aire de tirano va a llegar a arrasar con quienes son oposición aire de tirano los casos más crueles y los casos más escandalosos de abuso laboral despido injustificado y maltrato tienen que ver precisamente con quienes entraron con el alcalde Charp y no le rindieron la suficiente pleitesía y se negaron a hacerle caso y a decirle sí a todo hay casos espantosos hay gente por ejemplo que fue despedida como el primer encargado de vivienda mientras estaba con licencia médica recuperándose de un infarto provocado por el agobio laboral y el comisario de la noche ese fue un chiste entre medio el alcalde de la noche pero también ¿cuál es el alcalde de la noche? un amiguito que decir no sí el alcalde de la noche llegó a ordenar la bohemia noxulga en el primer inicio del alcalde Charp y luego fue descubierto en un caso medio raro de venta de patentes ilegales y desapareció y nunca más se volvió a existir el alcalde pero tiene funcionarios y tampoco ha estado en este país pillan a la gente y nunca los imputan ¿se han dado cuenta que en este país no tenemos tres tipos por el tema de plantación y son de cero y funcional Cecilia Cecilia que no ha hablado Cecilia Cecilia es que aquí hay cosas hay hartas cosas que cambiar primero meterle mano a la ley orgánica de municipio porque efectivamente el poder que tiene el alcalde o alcaldesa es bien poco compensado y bien poco fiscalizado entonces ahí hay mano que meter en eso la Contraloría tiene facultades para fiscalizar pero hasta por ahí no más no es totalmente facultativa para eso entonces nos encontramos con que el que llega a ser alcalde se siente con la libertad de hacer lo que quiera ahora hay unos que están los autos dorados sí o rosados pero pero yo también digo que ojo porque aquí estamos hablando como de todos los alcaldes y alcaldesas y la verdad es que podemos sacar ejemplos de a lo mejor pequeñas pequeñas ciudades pero pero no es que no es bueno generalizar porque sabes que porque no sé yo yo me acuerdo de la alcaldesa de Palmilla de Gloria Paredes que ahora ya no puede ir porque cumplió su tercer periodo ovacionada por su pueblo digamos ella es dirigente de su pueblo entonces cuando pasa eso me acuerdo también de gente que ha entregado de buena forma la gestión a esto entonces se acercan las municipales yo sé que todos estamos efervescentes por eso pero eso no significa sacar más votos en lo dando también una función que es bien importante porque además es lo que llega primero a las personas que han habido muchos casos cuando tú dices Lodar estamos hablando de Valparaíso y Valparaíso es un desastre cuando hablamos de los casos que usted ha nombrado todos los casos que usted ha nombrado tienen objetivamente tienen problemas de corrupción de chásico de influencia a mí me gustaría que dejarme de tirar la pelota para el córner quién se va a hacer cargo del tema de los imputados que en Chile los políticos cuando están metidos en estas cosas metanle mano usted es diputado metanle mano a la ley orgánica de municipios hay un par están en cuatro meses y salen hay un par de personas imputados condenados es diputado tira es una ley tira es una ley pero si las leyes están pues si lo que no se está haciendo es hacerlas cumplir y las facultades de la contraloría ¿por qué cree usted? ¿cómo las leyes están y no se cumplen? ¿qué es lo que sucede? existen las leyes en contra del cohecho existen las leyes en contra de robarse las platas fiscales existen las leyes en contra de los conflictos de interés los diputados también pueden fiscalizar eso entonces ¿qué es lo que sucede? ¿qué es lo que sucede? en primer lugar las municipalidades son órganos autónomos así que eso nos hace bastante más difícil pero le voy a decir una cosa ¿qué es lo que sucede aquí? lo que sucede es que cuando empiezan estos procesos se alargan ad eternum veamos el caso de la señora Errazuris en Providencia con el escándalo en la corporación de educación se alargan ad eternum hasta el momento que prescriben y así matan los procesos así matan los procesos ¿y por qué se inicia el proceso? se inicia el proceso porque ya hay una ley que se violentó pero como estiran las cuestiones al final no hay condenados ese es el punto y el punto también que el señor Rosenthal Rosenthal era el nombre disculpe déjame terminar el punto el señor Rosenthal Rosenthal ya al señor Rosenthal le habían dado una salida alternativa por 3.000 millones de pesos que habían desaparecido salida alternativa de 60 horas del trabajo comunitario me están tomando el pelo eso es el trabajo de la fiscalía háganse cargo del desastre que hay aquí si no son las leyes es la gente que no las hace cumplir en serio es reformar la ley orgánica constitucional de la municipalidad Pancho Rego yo creo que van a tener que estar Pancho Rego recién se acordaba del caso de la municipalidad de Santiago Carolina pero si los pillan y no los perseguen ¿dónde está Pancho? no, estamos parados hace 6 años 6 años y de los 3 juicios de cuenta hay uno que está descartado ¿el actual ministro que quiere ser presidente? pero los pillan y no los condenan el problema viene dado si la ley está hay muchas horas en el monórdine fiscalización y control gracias amigo fiscalización y control mira si tú analizas pero si te tiran para la esquina hasta 4 años para escribir a irse a preso fiscalización y control porque mira si tú miras los últimos casos de corrupción de los últimos 8 años dime si partieron porque existió control cruzado al interior de la institución las instituciones funcionales siempre parten por un saqueo alguien gritó entonces no estamos haciendo la pega pero si están todos mojados pero además tenemos incentivos maquiavélicos al actuar por ejemplo mira y los jueces jugando al caído te voy a dar un ejemplo te voy a dar un ejemplo porque yo hablo y no quiero personalizar el tema de las municipales es así que lo que trato de decir es que como el sistema el sistema tiene incentivos maquiavélicos perversos a la generación de corruptela por ejemplo el considerar ya el solo hecho de que tú confundas la palabra órgano autónomo con órgano independiente tenemos un problema porque el que sea autónomo no significa que sea independiente y no tenga que sujetarse a la constitución es perfectamente fiscalizable por los diputados pero cuál es el problema y también tienen un montón de problemas a nivel del sistema político te voy a dar un solo ejemplo por ejemplo cuando dos partes se ponen de acuerdo tú me dices que hay colusión ¿cierto? obvio ¿y qué es lo que hacen los parlamentarios cuando se ponen de acuerdo para no votar? ¿es cruzado? ¿se acuerdan? ¿cómo se llama eso? pareo pareo eso no es colusión te pongo un ejemplo cosas como esa pero eso no es colusión me estoy tomando el pelo no, no estoy tomando el pelo la colusión la colusión es la colusión es cuando dos empresas se ponen de acuerdo a fijar un precio no, no estoy hablando de colusión en términos conceptuarios en términos financieros bueno, pero el pareo el pareo no es nada más que dos parlamentarios que saben que van a votar de manera contraria es decir uno a favor y uno en contra dicen no podemos estar en esta sesión y por lo tanto nos pareamos nos anulamos eso es un paréntesis muchachos muchachos el programa el programa está demasiado entretenido están todos muteados ponme por favor Euge en el wall la noticia que tiene relación al senador Fidel Espinosa la tienes por favor póngame póngame por favor la noticia que tiene relación al senador Fidel Espinosa la 8 pincheme la 8 por favor ahí está el desconocido negocio inmobiliario que reportó 4200 millones a la familia del senador Fidel Espinosa y su nexo con constructora este es un artículo del medio de Ciper Chile tengo a Fidel Espinosa conectado me imagino que está en el sur espere un poquito Fidel saludo a mis auspiciadores para decir ah, no los saludo ah, menciones no Fidel ¿cómo está? buenas noches ¿estás ahí o no? Buenas noches acá desde Castro gusto de saludarte con mucho cariño a la isla de Chiloé a todos los panelistas allá bueno respecto al comentario primero te doy las gracias a la posibilidad de esta vitica tan grande hoy día anduve en la feria Yumbel acá en Castro mucha gente me decía que me veían sin filtro así que orgulloso poder saludarlos saludarlos con mucho cariño a todos ustedes decirles que estoy muy tranquilo mi familia está muy tranquila porque siempre he actuado con la máxima probabilidad y por eso he tenido la posibilidad de siempre fiscalizar y quiero decirte Fidel explícame explícame qué es este titular qué es lo que te están cargando a ver lo que pasa es que yo siempre he trabajado en el tema habitacional acá en la región desde que era diputado he formado comité de vivienda la gente que me está viendo lo sabe así he trabajado con comités de vivienda que han tenido la casa propia te lo he dicho en tu programa muchas veces 15.000 familias hemos logrado que tengan su casa propia el apoyo ciudadano que he tenido aquí en la región ha sido yo diría con mayorías nacionales gracias también a mi gran trabajo que he hecho en el ámbito habitacional entonces obviamente en el ámbito habitacional tú trabajas con inmobiliarias tú trabajas con inmobiliarias que son las que ejecutan los proyectos nunca ha habido un proyecto en mi región que se haya caído que haya quedado la gente con la población a medio de construir y que se haya arrancado la empresa y aquí hay muy buenas empresas en la región de Los Lagos que son empresas locales con las cuales las entidades patrocinantes tienen que trabajar entonces en ese marco siempre hace una investigación que todos sabemos un mandato de donde proviene este mandato yo siempre lo dije cuando empecé a denunciar la corrupción de la fundación de este gobierno me van a buscar de todo pero tengo la tranquilidad de que he tenido todas mis cosas siempre en regla en probidad en transparencia y he podido denunciar cada vez que he denunciado lo voy a seguir haciendo con la misma fuerza Gonzalo porque esto no es más que una investigación que no dice nada no hay ni un hecho ilícito que me cargue solamente están diciendo poco menos que mi familia le vendió el año 2017 el campo de una inmobiliaria nosotros heredamos un campo de la dictadura militar en el tiempo de la dictadura militar mi padre fue asesinado como tú sabes mi mamá cuidó nos protegió un campo en Puerto Montt y ese campo hoy día vale mucho dinero pero no es culpa mía no es responsabilidad de los herederos que el campo subió de valor y se lo vendieron obviamente a una inmobiliaria que trabaja en construcción de viviendas no sociales viviendas privadas por lo tanto la única incompatibilidad que yo tendría a mi familia es de venderle al Estado como si lo han hecho otros utilizando subterfugio yo nunca permitiría que se utilice un subterfugio para venderle al Estado por lo tanto no hay ninguna incompatibilidad en venderle a un privado Fidel tú me estás diciendo que el problema aparentemente es que usted heredó un campo ¿cierto? se lo vendió a una inmobiliaria un negocio entre privados le pagaron bien por el campo y ese es el problema es cosa que usted ve en la nota no me imputa ningún tipo de delito el titular poco menos que yo tengo relaciones con las inmobiliarias claramente que tengo que tener relaciones con las inmobiliarias que trabajan con la vivienda porque son ellos los que construyen los he acompañado a realizar gestiones para que los comités me han pedido a los dirigentes solucionar problemas y lo voy a seguir haciendo lo he hecho durante toda mi vida parlamentaria no tengo ninguna incompatibilidad de seguir haciendo pero como yo enuncié el caso convenio como sabía que esto venía obviamente yo en tu programa una vez te lo dije a mi me andan buscando hasta la última boleta en 20 años de vida parlamentaria no me han encontrado ni una boleta de 5 mil pesos que me pueden cuestionar todos mis informes son con transparencia mi declaración patrimonial está al día por lo tanto no tengo nada que ocultar y voy a seguir que la gente que me está viendo sepa que voy a seguir Gonzalo con la misma fuerza y firmeza acusando los actos de corrupción de este gobierno o de cualquier otro que cometa actos de corrupción en el país porque de eso es que la gente está cansada Fidel hay un tweet que te cruza con Álvaro Lizalde a ver ponmelo porfa UG a ver hazme un picture in picture no sé si podéis partir la pantalla ahí está arroba Álvaro Lizalde el martes pasado transparentaste como venía la defensa de Crispi ampararse del secreto profesional en las conversaciones con Hermosilla esa es la estrategia pero no me callarán ni reportajes malintencionados ni persecuciones políticas como las que he vivido está está Álvaro Lizalde detrás de esto junto con Crispi y todo este todo este no 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 lo que yo lo que yo le planteo al Álvaro aquí por qué por qué sale yo tengo mi mi impresión por qué sale este reportaje porque yo he enunciado lo que pasa con Crispi lo que pasa con Jackson que me tiene querellado yo sé de dónde proviene esta investigación no fue casual pero lo que no sabe Ciper Chile que yo creía que era un medio independiente y serio lo que no sabe Ciper Chile que a mí un abogado de la UDI acá me estuvo investigando seis años y la justicia hace dos meses atrás determinó no siento que mi patrimonio personal es fruto de mi trabajo de los años parlamentarios lo dijo la justicia entonces yo estoy muy tranquilo y por qué le digo esto a Álvaro porque él el martes pasado cuando yo sostuve en el Senado que también habría que revisar por parte de Ciper que no revisaban a Ciper de las conversaciones entre Crispi y Hermosilla porque no te olvides que ahí lo quieren amparar bajo el secreto profesional claro y Cordero fue muy claro dijo que el secreto profesional de los abogados no ampara la eventual comisión de un delito entonces ahí tuvimos una discusión el martes y él ya el martes antes que se supiera esto públicamente ya había dicho que venía la defensa de Crispi por el lado del secreto del secreto profesional entonces yo creo que es una estrategia para no permitir que la ciudadanía sepa que contienen esas conversaciones entre Hermosilla y Crispi que si existieron y que están en las 770 mil fojas de chat que tiene la fiscalía esperamos que Ciper si es tan serio y esto no es una vendetta también hable de esas conversaciones diga qué es lo que pasa ahí porque eso es lo que el país quiere conocer las conversaciones de Hermosilla que traspasó los actos de corrupción del mundo privado también a lo público como lo ha demostrado la institución incluso del jefe máximo de la pedida hace unos días atrás Pancho ¿te quieres preguntar algo? Sí Esto huele a persecución política fidel por donde tú lo miras es más creo que a la gente le quede clarísimo porque hay persecución política fidel sin ser de mi sector político sin nada él tiene un terreno que es de su propiedad lo heredó bajo las normas legales está inscrito su nombre en el conservador de Inés Raíces lo toma y lo vende y lo vende y ese terreno se inscribe a nombre de un tercero X da lo mismo que es un inmobiliario me da lo mismo el conservador dijo algo nada porque estaba legal no había lesión enorme no se le vendió un campo no más es que ni siquiera eso no había lesión enorme pasémonos a Santiago Centro Caso Sierra Bella el terreno estaba evaluado en dos mil millones de pesos se vende en ocho mil que dijo el conservador ojo lesión enorme no inscribamos en el caso Fidel inscriben en el caso de Serravia no inscriben si esto no es persecución política rascachante ordinaria problema de transacción entre privados que cumple con toda la normativa legal fidel te están buscando oye pero pero si pero si prestarse para eso me están esperando ahora en la noche en una reunión y estoy aquí trabajando en Castro mira y para terminar y despedirlo y dejarlo que sigan con su debate desde que ocurrió esto yo solamente no he sido y lo transparento ante el país he tenido persecuciones brutales y también la gente cercana a mí han despedido Seremi que son cercanos a mí es una verdadera de verdad no es cierto ni con la derecha ni en un gobierno de derecha te agradezco tus palabras Francisco porque hablan también de tu honestidad ni en un gobierno de derecha yo viví los gobiernos de derecha con Piñera que en paz descanse pero jamás sufrimos una persecución como la que sufrió en este gobierno por lo cercano al propio presidente y yo voy a seguir fiscalizando aunque les duela y ya esto fue lo máximo que pudieron hacer no me encontraron ni una boleta que haya sido cuestionada por lo tanto que se atengan a que mi rol fiscalizador va a seguir siendo tan o más fuerte como lo he sido siempre porque no voy a permitir que sigan robando plata del Estado como lo hicieron con las fundaciones robándole la plata a la gente más humilde de los campamentos como ocurrió con el Ministerio de Vivienda de Urbanismo así que te agradezco mucho la oportunidad Gonzalo en el día de hoy en donde sabes quienes sufren con esto son las familias son las hijas son las personas que están cerca tuyos que te quieren pero yo quiero agradecerle a todos y digo miles de mensajes de aliento sobre todo la gente de los comités de vivienda de las dirigentes con las cuales hemos sacado casas en Osorno en Puerto Montt en Fresia en todos lados de eso estoy feliz orgulloso y voy a seguir trabajando en vivienda como siempre y no me voy a dejar amedrentar como decía Francisco por una persecución además chanta de un medio que yo creía que era serio como SuperChile Fidel te doy las gracias por este contacto te dejo para que vayas a tus reuniones el lunes te espero acá ahí vamos a estar el lunes nos esperamos acá en Sin Filtro muchas gracias Fidel vengo para acá saludo a mis auspiciadores el Marketplay de Sin Filtro las personas son el corazón de tu organización y si quieres impulsar el éxito de tu equipo de trabajo tienes que conocer PeopleWork la herramienta digital para la gestión de personas que involucra todos tus colaboradores en los procesos de tu organización conoce los módulos de control del tiempo firma digital portal del colaborador y mucho más simplifica tus procesos del área de gestión de personas y optimiza las tareas diarias conoce más en PeopleWork www.cl necesitas importar o exportar desde cualquier parte del mundo Lía Global está aquí para ayudarte desde la búsqueda de un producto hasta la entrega en tu bodega buscando siempre la mejor opción y rentabilidad para tu negocio asesoría agenciamiento aduanero logística y transporte distribución y seguros de carga Lía Global la solución logística que estás buscando para tus operaciones internacionales www.lía global.cl ¿Tienes millas aéreas acumuladas y no tienes intención de usarlas? ¿Tienes gastos extras y necesitas dinero? En KM Millas te las van a comprar tus millas al mejor precio del mercado No esperes más Entra hoy a KMMILLAS.cl y véndelas antes de que la compañía aérea las elimine KM Millas más de 10 años liderando el mercado de millas en Chile y recuerda seguir a KM Millas en todas sus redes sociales Póngame la música por favor día jueves se viene fin de semana largo El secreto de los que sonríen por las mañanas no es el desayuno milagroso que vieron en TikTok Solo necesitas comenzar el día con un sabor que te haga sonreír Nuevas cápsulas Talking Blues con dulces sabores Cappuccino Classic Cappuccino Vanilla y Chai Latte Cápsulas Marley Coffee Talking Blues El secreto de las mañanas felices Compatible con máquinas Dolce Gusto Encuéntralo en supermercados y puntos Marley Coffee Más información MarleyCoffee.cl Abril Mes del Rock Sean Clutch Ryan Pelton y Moses Snow los tres mejores Elvis del mundo se presentarán en Chile el 6 de abril en el Movistar Arena Y atención sur de Chile esto se prende mal Se suman cuatro nuevas fechas en el Dreams El 4 de abril en Punta Arenas El 10 en Valdivia El 12 en Puerto Varas Y el día 13 en Temuco Si quieres ganar entradas dobles sigue la cuenta de Instagram de arroa ahproduccionesoficial y envía ya un mensaje con las iniciales SF AHproduccionesoficial publicará diariamente los nombres de los ganadores ya lo saben cuatro nuevas fechas para recitales Si tu marca quiere estar en Sin Filtro recuerda arroa hola arroa sinfiltro.cl ¿Quieres ser auspiciado de Sin Filtro? Ahí está hola arroa sinfiltro.cl Ya A ver ¿Con qué estamos de buje? Se me fue la olla Ah A ver El heredismo ¿Cierto? Lo dijimos acá El heredismo empieza a tomar fuerza Se empiezan a Los privados empiezan a tomar digamos el control empiezan a hacerse cargo de lo que no está haciendo el Estado y Los Valledores tal como dice el titular en forma progresiva a la vega en forma progresiva la vega replicará polémica polémica media de Los Valledores ¿Qué es lo que va a hacer Los Valledores? Va a exigir carnet de chileno ¿Cierto? de chileno para ingresar a Los Valledores Los Valledores defiende exigencias de cédula chilena para entrar al mercado Es el recurso mínimo que debe tener cualquier persona y habló habló Carolina Toa Toa ante medidas en Los Valledores Es importante que no incurramos en conductas discriminatorias A ver Johannes en primer lugar es bueno discriminar a los delincuentes a los que no son delincuentes no hay por qué tratar igual al delincuente como al que no es delincuente estamos claros en este caso se está tratando de implementar una medida de seguridad en Los Valledores ¿Saben por qué? porque la ministra no controla los papeles de la gente que entra a Chile si nosotros estuviésemos controlando la frontera no habría que estar controlando en Los Valledores es evidente es lógico es razonable pero como tienen esa fijación es decir ningún ser humano es ilegal y pasen todos adelante y pongámoslo primero en la fila también los servicios públicos entonces ahora la ministra que no tiene que trabajar en Los Valledores que no es víctima del crimen en Los Valledores que anda con policía de escolta que anda entonces en la carretera en la 5 o sea en la ruta 68 corriendo los autos para los lados para llegar rápido a Valpo bueno ella le dice al perraje a todos los ciudadanos le dice entonces ¿saben qué más? ustedes aguanten no tienen para qué tomar medidas ustedes y si pasa algo aparece el subsecretario Monsalve y le va a echar la culpa a Los Valledores por no haber tomado medidas de seguridad así como lo hizo al principio de esta administración cuando echó en cara a las carreteras a los supermercados a los malls que no tenían suficientes medidas de seguridad para controlar la criminalidad entonces la verdad es que no podía hacerlo bien porque son palos porque boga y palos porque no johanes te puedo hacer una pregunta tú que eres diputado si yo quiero ir al parlamento para entrar tengo que mostrar mi carne de identidad o no evidente ya si yo quiero ir a la moneda tengo que mostrar mi carne de identidad o no si yo voy a un edificio de oficinas y quiero subir a los ascensores tengo que mostrar mi carne de identidad o no ¿qué tiene de raro esta medida? pregunto porque sabes que si tú quieres entrar a comprar comida eso no se le puede negar a un ser humano tampoco puedo suponer pero entre delincuentes también pues así igual que los chilenos también aunque tengan carne de chileno también pueden entrar entonces no podemos suponer que todos los inmigrantes no ¿quién dijo eso? eso lo acaba de suponer usted hay muchos inmigrantes que tienen carne de chileno eso lo acaba de suponer usted nadie ha dicho eso muchos inmigrantes tienen carne de chileno tú lo que dices es que en el fondo lo valledor lo que va a hacer es no dejar entrar delincuentes y esos quienes son no dejar entrar que no son así las personas de acuerdo con la propia ministra Toa en la comisión de gobierno interior una persona que no se ha regularizado hasta ahora yo haré que termine eso las personas tienen derecho a comer que es una cuestión básica y también tienen derecho a que no se suponga que porque ellos son inmigrantes son todos delincuentes eso es muy injusto muy discriminatorio pero si los inmigrantes tienen carne de chileno los que están regularmente en este país tienen carne de chileno pero tú estás tú estás haciendo una suposición que es muy delicada ¿y cuál sería? que es muy delicada que dicen solo los chilenos entran porque los demás son delincuentes eso no se puede hacer de esa forma todo extranjero regular en Chile tiene carne de chilena cuando hay una cosa de seguridad de estado la moneda el parlamento efectivamente se tiene que controlar pero cuando tú vas a comprar comida yo supongo que eso lo puede comprar cualquier persona hay que controlarlo porque los políticos somos más importantes que la gente lo aclararon las propias autoridades de los vallador no es la cédula de chileno es la con cédula de identidad que se puedan identificar o sea comprar comprar comida o entrar al congreso nacional a la moneda un montón de edificios con carnet de identidad yo creo que no tiene ningún problema me parece básico que la gente se identifique no hay rollo el problema está en que el conflicto el nivel de conflictividad que tiene con la delincuencia el vallador es de un nivel atroz hay tráfico de drogas hay robos hay venta de productos robados etcétera y llegaron hasta acá crímenes de todo tipo entonces lo que han hecho es implementar una medida que por qué se puede discriminar bueno del mismo modo que se discrimina en distintos lugares donde se tienen que identificar no tienen nada de raro yo quiero hacer una votación yo quiero hacer algo que en Santiago es muy habitual que es opinar sobre Valparaíso sin conocerlo pero al revés yo desde Valparaíso voy a opinar sin tener idea sobre lo que ocurre en los vallador visto desde afuera me parece obviamente un disparate lo que se propone o lo que se escucha es que están exigiendo que hay una identidad chileno para poder entrar lo que obviamente es una discriminación ahora que se pierda la identificación para poder ingresar a cualquier recinto sobre todo si es privado ellos pueden decidir lo que quieran no me parece tan tirado a las mechas ahora vincular la inmigración a que por no tener que cambiar podrá mostrar un pasaporte también claro bueno eso desde mi ignorancia sobre el tema honestamente en venganza se puede discriminar en Chile si lo que no puede hacer es ser arbitrario esta medida lo que hace es identificar cédula de identidad nada más y lógicamente la cédula de identidad que se emite en Chile es chilena pero hay extranjeros con cédulas de identidad chilena cuando tú vas al Coloso Blay Ancha te piden carnet de identidad te lo piden cuando tú vas al Congreso en Valparaíso te piden carnet te lo piden cuando vaya al Sausalito te lo piden a la municipalidad el criterio Cecilia déjame terminar al estadio toda la semana así que no me venda la poca tú hablas y te interrumpen ponía el vino de cielo entonces escuchemos escuchemos pero no digas cosas que no son lo del estadio no es así Cecilia ¿podemos escuchar? sí la idea es que no lo escuchemos además que el punto es bien jurídico la discriminación para que sea válida tiene que tener criterios de carácter objetivos que se basen en ciertos elementos que permitan establecer que la medida que se está tomando no es una discriminación simplemente por tu origen racial por tu origen ético lo que se está haciendo acá es identificar a aquellas personas que ingresan a un recinto de carácter privado y eso se hace en cualquier recinto de carácter privado el argumento que tú sostienes en contra es básicamente de que están limitando el derecho a el consumo de alimentos de cualquier persona a ver Lo Valledor es un distribuidor mayorista distribuidor lo que hace Lo Valledor lo que hace es trabajar con grandes distribuidores y con negocios que se trabajan en cada una de las esquinas de Chile 1500 camiones diarios así de simple entonces acá no está intentando no está intentando la señora Juanita a comprar las verduras para la sopa Cecilia seamos más sinceros que también lo hacen se prohibieron los ingresos de carros supermercados también acá lo que estamos haciendo es velar por la seguridad porque yo ayer pensaba que esto podía estar en el límite y después de haberlo unizado entiendo que acá si hay criterios objetivos que una medida correcta que no es discriminación arbitraria y que lo que busca es velar por un bien superior que es la seguridad de un recinto que si vienes privado cumple una función pública que es muy relevante porque es un centro de abastecimiento para toda la región entonces si tú quieres buscar elementos que permita establecer una discriminación arbitraria dámelo pero no lo has escuchado Sí, pero yo creo que nos estamos yendo del punto nos estamos yendo del punto nos estamos yendo del punto y el punto el punto central aquí disculpa el punto central aquí es el siguiente nosotros nunca en nuestra historia habíamos tenido la necesidad yo me fui por 20 años cuando volví llegué a un edificio me pidieron el carni de identidad yo quedé pero absolutamente al helado que es lo que pasaba en este país que me estaban pidiendo carni de identidad para entrar a un edificio ¿ya? nunca en nuestra historia habíamos estado tan mal en materia de seguridad y lo que estamos percibiendo lo que estamos viendo ahora es la reacción de la sociedad civil que se está tratando de proteger porque el ejecutivo porque el estado durante los últimos 10 años 7, 8 años ¿ya? ha decidido que la seguridad de los chilenos es menos importante que los inmigrantes y esa es la verdad y le voy a y le voy a y permítame 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 cerrar no, si no han invertido nada no han invertido nada Colchane sigue abierto sigue abierto en Chile se han instalado todas las mafias latinoamericanas somos el basurero del narco iberoamericano somos el basurero el narco iberoamericano gracias al buenismo criminal al servicio de ciertos grandes intereses económicos entre otros que nos ha puesto en una situación imposible de solucionar donde nosotros no teníamos nosotros ya no teníamos favelas no teníamos poblaciones callampa habíamos solucionado ese problema ahora tenemos 780 mil viviendas de menos 780 mil el 50% de los presos en Arica son extranjeros para que hablar de lo que es Iquique el tipo de delitos el tipo de delitos que se están cometiendo son una cuestión que desgarra el alma cuando uno lo piensa Ignacio no me cuente cuento son unos irresponsables lo complicado y lo complicado nuevamente lo complicado y lo triste en realidad a esta altura del partido es la declaración de la ministra del interior porque independiente de la posición que uno pueda tener respecto a la medida de lo mayor o de la vega al final retrata una realidad que afecta al Chile profundo ese Chile que muchas veces ni el presidente ni la ministra parecen que desconocen ¿no es cierto? porque cuando uno habita ciertos lugares no es cierto que le gusta hablar del habitar cuando uno habita transita está en los barrios vivos en el centro de Santiago y es un despelote es un despelote el presidente Gabriel Boric hoy día en la mañana o ayer dice orgulloso que se puede caminar en la noche por Plaza Brasil pero camina con 27 barrios no Gonzalo ¿sabís quién? no 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 tiene toda la razón fíjate Plaza Brasil es un oasis en el sector en Maipú en Rosa en Cueto en Herrera en ninguna de esas calles se puede caminar porque hay bandas de crimen organizados que controlan el territorio y no te lo digo porque alguien me lo contó hace tres semanas atrás fue el cumpleaños de un amigo calle Matucana salimos a comprar como va la gente a comprar no manda a la escolta a comprar fue a comprar hielito fue a comprar hielo efectivamente fue a comprar hielo ¿sabes que no había botillería abierta? a las 11 de la noche y llegamos a una botillería justamente en Plaza Brasil y yo le pregunté a la dueña de la botillería oiga usted es privilegiada porque tiene el monopolio del hielo y me dice si es que sabe que han asaltado todas las botilleras del barrio entonces efectivamente el presidente tiene razón se puede caminar por Plaza Brasil porque es el oasis del sector repito calle Maipú calle Herrera calle Cueto calle Andes no se puede caminar de noche porque está es un territorio tomado por el crimen organizado Mervi yo creo que aquí hay un tema que es importante que tiene que ver con ese buenismo que yo entiendo que sonaba bien pero realmente lo que tenemos instalado a causa de ese buenismo es tremendamente grave porque por velar porque todos son en fondos todo ser humano puede venir sí de acuerdo la migración es un derecho pero recibirlo no necesariamente en ningún país civilizado se recibe como nosotros recibimos yo vengo recién llegando de un viaje estuve en Sicilia donde el drama es macabro porque el crimen organizado ahí es famoso ahí la palabra mafia que quiere decir en el fondo que viene de muy atrás de cuando querían echar a los franceses de ahí viene pero claro efectivamente es como podríamos decir la madre de esta idea pero ahí efectivamente lo que tú ves es la ausencia completa del Estado y aquí lo que tenemos también es eso debido a la ausencia del Estado aquí se han instalado reales mafias que yo diría que son mucho más peligrosas hoy día que las propias en Sicilia comentando ellos me decían pero me preguntaban a mí ¿qué le pasó a Chile? si Chile era muy distinto en Latinoamérica ¿qué le pasó? tuvimos una manga de personas irresponsables buenistas que instalaron un discurso y que nos tienen a todo el resto encerrado no valemos o sea es más no puede ser a ver el mínimo en ninguna parte tú no te puedes subir a un avión sin documentación eso es lógico ahora yo creo que las personas privadas en su casa en su negocio pueden poner las reglas que quieran Cecilia yo me imagino que tú a tu casa dejas entrar a quien tú invitas y no cualquiera que llegara bueno si ese buenismo que tanto tienes abre tu casa sácale la reja y entonces que todos entren y invitan a alojar a la gente a tu casa pero es re fácil por una parte no respetar el derecho del privado a ver una cosa importante cuando el Estado existe para primero entregarle el monopolio a la fuerza y garantizar la seguridad para que todos podamos trabajar tranquilos el Estado no da al ancho esa es la razón porque existe y esa es la razón porque le pagamos impuestos con esta cueca en pelota que tenemos en este país yo insisto una rebelión tributaria sería el mínimo en justicia no nos pueden cobrar un puto peso más porque no dan el ancho porque son unos pencas porque de buenistas lo que han generado es crimen y contra los derechos humanos de los ciudadanos decentes tenemos casa de tortura tenemos gente que se la comen a la parrilla tenemos casa de tortura en la ciudad es nuestra pero tranquilízate hay que tranquilizar con personas muertas a la parrilla sirviéndoselo a los vecinos ya muchachos muteame acá que hable la ceci ya muchas gracias aquí también hay caricaturas que se arman no hay caricaturas ¿quién habló de menos estado? ¿quién habló de menos estado? yo ahora necesitamos de menos estado ¿quién dijo que no? ¿quién dijo que no? a que las policías es para que dejen de robarnos con las fundaciones ustedes ustedes quisieron sacar la celda déjenme hablar que hable Cecilia muchachos que hable Cecilia por favor habla Cecilia y le contestan por favor eso ¿quién habló de que en realidad la policía estaba bien como estaba y carabinero no necesitaba ninguna modernización ninguna refundación ni nada y hoy día tenemos crímenes que tienen otro estándar como ustedes han reconocido que es crimen organizado que es narcotráfico internacional o sea tenemos que hacer algo con los policías que tenemos que no están preparados para eso entonces los alcaldes desesperadamente están pidiendo hasta militares en las calles entonces cuando hablamos de menos estado cuando hablamos de no reformular carabineros hagámonos cargo también de que nos damos abasto con el crimen que tenemos hoy día en las calles le van a contestar a Cecilia pero me gustaría ver si le puedo contestar un poquito yo un toquecito dale dale cuando hablamos de menos estado me refiero que yo creo que estamos todos de acuerdo en que no queremos 150 mil nuevos empleos contratados ñoquis que cobran a fin de mes ni un carabinero más cuando queremos más estado es cuando queremos más carabineros queremos más seguridad y cuando hay más recursos a la policía hay más recursos a la policía pero si se los gastan en otras cosas abuelo y mervi abuelo y mervi lo mismo Gonzalo respecto las platas que se van a parar a la fundación o sea el estado genera un presupuesto el gobierno presenta un presupuesto monstruoso luego ¿qué es lo que pasa con ese presupuesto? se lo chorean se lo roban ¿de dónde se lo roban? pero las fundaciones pero si las fundaciones se la robaron al estado las fundaciones le robaron la plata al estado eso pasó eso ha pasado en todos lados en todas las regiones de Chile acá tenemos un problema más encima hay una operación renta ahora nos hacen pagar impuestos nos están chariando todos los días lo que pasa es que tenemos el estado yo creo que aquí aquí la Cecilia trata de hacer una argumentación pero esta delincuencia no viene del año pasado ¿por qué? ¿por qué dicen que viene de ahora? pero exponencial el aumento pero mira de lo que estamos hablando mira de lo que estamos hablando ¿cuándo se había puesto tanto recurso en la fuerza policial? no se había puesto un recurso usted aprobó el presupuesto señor diputado pero yo le pedí y sabe que el aumento de recursos a las policías fue exponencial no es cierto no es cierto y le voy a responder a eso el aumento a las policías fue creo del 6 a 7% nominal ¿qué quiere decir eso nominal? es decir sin reajuste de la inflación es decir que en la práctica en poder de compra tienen menos tanto es así que están haciendo ahora rifas en viña para arreglarle las motos no hay plata en Santiago para la benzina de los carabineros ¿y quién decide cuál es el presupuesto para carabineros? porque yo yo estaba dispuesto a rechazarles el presupuesto porque era muy poco porque era muy bajo porque dije no estaban poniendo el acento donde correspondía ¿y qué dijo la ministra? no, vamos de todas maneras con esto y se aprobó hay pocos carabineros y más encima aparece el de educación y les planteé que el presupuesto que habían dispuesto era apenas alcanzaba para contratar 1400 carabineros que era el número que se estaba yendo de baja es decir nosotros tenemos 60% de lo que debería ser la planta de carabineros 60% de lo que tenemos ahora y este gobierno y este gobierno no ha iniciado ningún plan para reforzar a carabineros no hay nada no hay nada no hay más reclutamientos no hay más no hay más no hay más es cierto es cierto es cierto que este gobierno es cierto es cierto que este gobierno es completamente inepto pero hay que reconocer como dice Cecilia en realidad el problema no es de ahora solo este gobierno lo agudizó la ineptitud la corrupción de este gobierno ha hecho pelota en la situación de la seguridad pero con Piñera la cosa no estaba mucho mejor no mervi mervi yo creo que el abuelo tiene razón el problema se arrastra desde antes pero no podemos ser hipócritas con respecto a los ataques que se hicieron de los que hoy día son gobierno cuando no eran gobierno cuando estaban quemando el país para hacerse del poder atacaban a carabineros y no solo atacaban a carabineros la cantidad de gente que postulaba a carabineros disminuyó considerablemente porque quien quiere ser algo para que te hagan bolsa primero para que te quiten el piso para que te diga la ministra de la cultura Cecilia 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 y que digan vuelvo a la misma frase que la encuentro la más lapidaria ministra de la cultura puta maraca pero nunca paca que sororidad por dios a ver momento momento Cecilia si no nos saquemos la suerte en digitano estos desgraciados lo que querían era eliminar a carabineros para que para tener la cueca en pelota del crimen organizado cuatro mil carabineros heridos cuatro mil carabineros nunca importó nunca importó porque no es atacaron el país para hacerse del gobierno lo encuentro bastante lamentable no es no es nunca 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 mutéame 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 habla compañerito nuevo muchachos a ver a ver a ver mutéame me parece muy lamentable ocupar el concepto de que estas fuerzas atacaron el país para hacerse del gobierno porque eso ocurrió hace 50 años cierto y lo que estás tú diciendo es como caricaturizar en estas vueltas de historia que se repiten como comedia no me refiero me refiero al intento de revolución del 2019 Belinda el golpe de estado así pues entonces dígalo así el golpe de estado se intentaron quema el golpe de estado para hacerse del poder lo repito no es que ahora estamos hablando del último golpe de estado el que hicieron ustedes el que hicieron ustedes abuelo yo quiero preguntar otra cosa yo estoy de acuerdo con el control de identidad este en la venda estamos de acuerdo pero digo pero digo y si viene Messi por ejemplo viene Shakira sin carnet los van a dejar entrar ¿qué va a pasar? ¿qué pasa en eso? si va el ciudadano Logan que es famoso toda la república lo que pasa es que aquí se está farandulizando se está farandulizando porque en la mañana habló Marcelo Araya que es la persona del encargado de comunicaciones del obagiador el periodista y él dijo que había cometido el error de colocar cédula chilena fue un error de él comunicacional pero lo que él se refería es una cédula que es validada por el gobierno de Chile ¿listo? ya pero si viene si viene si viene Messi si viene Messi si viene tú o va Shakira a la vega ¿los van a dejar entrar o no? él explica que tienen un protocolo donde tiene que ir a una muestra muestra en el matinal de la mañana donde dice aquí pueden venir en el matinal de la mañana pero el tema los quiero llevar a algo fíjense en la disposición que estamos haciendo del punto de vista del Estado aquí las visiones son distintas hay una visión que cree que los derechos los crea el Estado los administra el Estado y los distribuye el Estado y hay otra visión que es la visión que yo propongo y con la cual protejo a los ciudadanos que creemos que nosotros creamos al Estado el Estado es posterior a nosotros nosotros los ciudadanos son anteriores y hay un derecho que es inconculcable que es el derecho a la autodefensa el derecho a defender a mi familia y defender lo propio entonces el Estado lo que tiene que hacer es respetar mis derechos y no conculcármelo y limitármelo de manera arbitraria y legal entonces cuando debería estar más preocupado el gobierno de ver cómo tomamos la política que está haciendo lo valledor para que esa política en sí no se transforme en una política discriminatoria y ayudarlo dado que tenemos pocos policías ¿por qué? porque ¿sabe qué? hoy día mire ¿se da cuenta usted que hoy día se genera la política de que cualquiera cree que tiene derecho? le voy a dar un ejemplo ¿sabía usted que hoy día mi constitución la constitución actual protege el derecho a la privacidad en el 19 número 4? y hay una ley que es la ley de protección de datos personales que en el artículo 4 dice que usted no me puede bajo ni un punto de vista pedir antecedentes de personas identificadas o identificables por tanto eso que hacen los conserjes ilegales ¿sabía usted? ¿sabía usted que las preguntas del censo también son ilegales ¿sabía usted eso? entonces ya pero nadie se pone al lado de la ciudadanía para decir que hoy día lo que tenemos que evitar es que el estado se transforme en un estado policial pero tú no puedes conculcar el derecho que tienen los ciudadanos a autodefenderse cuando el estado no hace la pega con los impuestos que pagamos además ojo esto que está acá ¿sabes qué? también está ayudando mira si lo que tenemos que evitar es que se nos salga las manos pero tú sabes que eso también está ayudando a las familias más escas porque yo te voy a explicar lo que pasaba lo va a ayudar compadre y disculpa vamos a hablar porque también quiero ir a cómo mejoraron los procesos ya que tú estabas diciendo el tema del paraíso acuérdate cómo mejoraron los procesos en el Bambiure con inteligencia artificial 56% redujeron en la lista espera pero vamos a explicar lo que pasa en Los Bajores en Los Bajores entran los camiones que vienen con hortalizas frutas y adentro se venden es por mayoristas y adentro se venden o se rematan se rematan los productos ¿sabes cuál es el problema si tú no haces esto aparte del tema de la seguridad porque han matado ¿se acuerdan a las personas que mataron a los mayores aquí tenemos un problema de delincuencia de entrada y salida salían los que van con Lucas y los asaltan pero los de entrada ¿saben lo que hacen? allá los camiones llegan y dicen ¿cuánto trae lechuga? ¿cuánto vale cinco palos? y lo pescan afuera afuera y ellos van y le compran toda la mercadería amenazándolo y entran con esa mercadería y la mercadería le sube un 30% al tiro y hacen exactamente lo mismo y ¿sabes cuál es el problema? que adentro eso llega mira ¿tú te has puesto a pensar alguna vez cuánto es la diferencia que hay de precio entre lo que está por ejemplo en Talca ahí en la región del Maule y cómo llega aquí lo mismo los pescados ahí también tiene una mafia que se puede parar con él pero eso no lo vas a resolver claro pero Lucas eso no se resuelve con que te muestren el carnet de identidad ¿cómo que no? me gusta ¿tú crees que los pertenecientes a esas bandas son? el problema no pero el problema el problema ese que es de mafia se resuelve con el Estado instalándose ahí controlando efectivamente con carabineros tenemos 60 mil carabineros de los cuales un tercio no está operando la mafia se combate con lo que el Estado tiene para él ahora ahora déjame ahora déjame pero si son migrante no hay que preguntar la RUF ¿de qué nacionalidad es? pero déjame pero déjame recordarte recordarte una cosa el Estado te obliga aunque sea hay una viejita de 80 años con cartera completamente arrugada y todo el tema de mostrar tu carnet cuando te compras una cerveza en el supermercado compro cerveza bien carnet que la ministra todavía no se ponga ahora delicada porque les apuesto que cuando estaba en el Congreso votó a favor de esa infame ley que te obliga aunque tú seas viejo andís en silla de ruedas a mostrar tu carnet para comparte una cerveza dejen de corten el escándalo que la primera vez que me lo pidieron las emociones las están hablando todo el mismo tiempo que no le gusta que sea discriminatorio pero cuando lo dijo lo dijo hoy día a ver póngame muchachos muteamelo a todos por favor teniente esto dijo el presidente el día de hoy ayer pasaba iba caminando en la noche por Plaza Blasir porque se puede caminar por Plaza Blasir en la noche pese a lo que dicen algunos ayer pasaba en otras calles tienen que andar a punta y cobo a ver a ver lo puedes por favor lo puedes repetir el puedes repetirlo por favor a ver ayer pasaba iba caminando en la noche por Plaza Blasir porque se puede caminar por Plaza Blasir en la noche pese a lo que dicen algunos ayer pasaba ayer pasaba pero así ojos por Plaza Brasil se puede muchachos por Plaza Brasil ojo ahí se puede ahí se puede por Plaza Brasil ¿qué te parece? le pido la hija cada dos semanas de poder hacer lo mismo tiene nueve meses habrá ido pero si llama a la Plaza Brasil no lo tomamos por la chacota de verdad de verdad primero tenemos una marinista Carolina Tobá que nos dice que Chile está mejor que los chinos están viendo mejor después nos dicen que la delincuencia es un tema de percepciones después nos dicen que se puede caminar de noche en Santiago Centro no no por Brasil no por Santiago Centro por Brasil amigo usted puede ir a la Plaza Brasil solo por la Plaza Brasil solo por la Plaza Brasil te metió el presidente te metió un cherry picking de donde se puede caminar yo soy vecino de la comuna entonces para mí que un presidente de la república siendo Santiago la comuna en Chile que tiene la mayor cantidad de homicidios en el país la mayor cantidad de homicidios del país están en Santiago Centro en nuestra comuna para mí esto es una burla es un presidente burlándose de sus compatriotas es un presidente burlándose de sus vecinos y es un presidente que se está burlando del país completo porque no es la primera vez presidente que le tenemos que aguantar una frase como esta porque nos está vendiendo la pomá entonces está bien que echemos la talla el caminante porque el caminante nocturno que escucha bombazos sale a caminar por barrio Yungay porque anda con cinco escoltas ya él puede caminar por donde quiera porque anda con francotiradores que lo están cuidando a todos lados y cuando quiere ir al estadio mete 50 guardas de seguridad y hay todo un aperativo para que él pueda ir pero que él me venga a decir a mí como vecino de Santiago Centro y un compatriota y echándolo para la talla porque eso es lo que hace se burla de los chilenos yo le puedo aguantar varias cosas que sea un inexperto que nunca haya terminado la carrera que no tenga idea de lo que es pagar una cuenta que no sepa lo que es mantener una familia que no tenga idea de lo que es cuidar a un cabro chico que no sepa lo que es pagar la universidad que no tenga idea de cuánto paga y cuánto cuesta la carrera de derecho que los dos estudiamos pero que él nunca terminó te aguanto varias Gabriel pero que se venga hasta burlar de los chilenos este ya es un paso más allá no lo agarramos para Chacota lleva dos años burlándose lleva dos años haciendo este tipo de cuestiones ha maltratado a la prensa es una burla ha vulnerado la libertad de expresión se ha reído yo creo que si hay así yo creo que no van ni siquiera para enojarse Pancho si esto es ridículo si esto que acabamos de oír es demencial mutámelo todo porque quiero estar seguro de lo que escuchamos puede por favor de nuevo perdona que te joda pero muy suelto de cuerpo el presidente como que te dice que se puede caminar por la plaza Brasil a ver última vez por favor perdóname ayer pasaba iba caminando en la noche por plaza Brasil porque se puede caminar por plaza Brasil en la noche pese a lo que dicen algunos ayer pas la risita hueón perdón si estamos de acuerdo con esto si estamos de acuerdo con esto tiene razón tiene razón por plaza Brasil se puede caminar porque es el oasis del lugar efectivamente y lo digo muy en serio la plaza Brasil es el lugar que está iluminado donde hay un poco de vigilancia hay una guardia municipal pero en las calles colindantes no se puede es terrible perdón perdón Pablo perdón no estoy me estoy contando algo que alguien me dijo fui hace tres semanas el cumpleaños de un amigo que vive en calle en la Ugana no nos quedaba hielo para tomar jugo quizás el precio andábamos prendo hielo antes el precio andábamos prendo hielo tuve que ir a caminar se puede ir a la plaza Brasil y encontrar carbón a las 3 de la mañana y hielo no no Gonzalo oye si eran las 11 de la noche verdad a comprar hielo por la calle fuimos por Cueto por Maipú por Herrera yo no tengo problema no tengo miedo también vivo en el centro sé más o menos los cuidados que hay que tener hay que estar ahí pero uno cacha pero sí pero sabéis que así como uno cacha uno también sabe más o menos en qué movil andan los compadres que están en la calle eso no es el que te va a cobotear por el teléfono ese compadre que estaba parado en la esquina estaba esperando una transaca te roba un pulmón no 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 es una cuestión Cecilia a ver usted ¿qué le parece la declaración de su presidente? yo creo que fue un mal ejemplo ese muy mal ejemplo porque efectivamente lo que dice alguien que lo defienda pero lo dejaron solo ya usted si préstale ropa no 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 yo creo que fue una mala frase es verdad lo que dice Ignacio es cierto en la plaza Brasil que yo también voy a la plaza Brasil efectivamente tiene cuidados que en otros lugares en Santiago calles colindantes no tiene no tiene entonces decir esto que se puede caminar como súper tranquilo yo creo que fue un puede darse un mal chiste esta semana ha metido varias frases Narbona estaba malísimo el presidente perdón Cecilia a mí lo que perdieron la sensación que me da es que no es solo un mal ejemplo yo creo que es una visión respecto a la situación del país y que es Boric que el país está así y es Boric ojo Boric es la máxima expresión del problema porque es el presidente el number one lo que él acaba de hacer con esta frase es retratar lo que emputece a la ciudadanía y es que la clase política no entiende que mierda pasa en la calle y que el presidente diga un poco con este tonito gracioso que por Plaza Brasil se puede caminar dando no es cierto él lo que quiere transmitir es que el centro es un lugar seguro no es así presidente las calles colindantes al lugar que usted dice que seguro están controladas por las bandas del crimen organizado yo le quiero hacer una pregunta a Johanne yo le quiero yo le quiero hacer una pregunta a Johanne entonces si tenemos un presidente así ¿cómo se explica Johanne y quiero que me lo expliques tú este 28 29% 30% que no se mueve a ver aquí hay aquí hay dos cosas que yo supongo que tienen que ver con esto uno el consumo de alucinógenos pues están viviendo en un país paralelo no tengo idea quién está respaldando todavía este gobierno después del desastre que tiene la segunda es que no han sido impactados todavía directamente por el por la situación hay mucha gente que ha perdido su empleo y le ha cortado la lealtad a este gobierno efectivamente hay mucha gente que dice ¿sabes qué más? después sobre todo el experimento constitucional primero que dijeron ¿sabes qué más? con usted ¿sabes qué más? muy anti-chileno no nos gusta tanto esta cuestión progre pero hay otra gente que no ha sufrido en el bolsillo todavía lo que están sufriendo muchos hay mucha gente sobre todo las condes en el bolsillo ya sabemos ya sabemos los zorrones progre que todavía no han sido asaltados porque todavía existe una cierta estructura de seguridad que los protege pero la pregunta es bueno ¿cuánto tiempo va a pasar? porque es un tema estadístico hasta que les toque a ellos hasta que les hagan a ellos el portonazo hasta que sea su hijo la víctima etcétera no lo entiendo de otra manera Lamentablemente no tengo idea donde queda plaza Brasil así que lo puedo defender al presidente en esta ocasión pero si me llegó un mensaje disculpen a mi celular le llegó un mensaje un mensaje a mi celular disculpe le llegó un mensaje a ver el 1 de febrero el 1 de febrero fue nombrado como Seremi de Atacama el señor ¿cómo estamos hablando? Pablo Ocena y el 2 de febrero al día siguiente de ser nombrado se viralizó un video antiguo de él en que aparecía del 2 de marzo del 2023 no, 2 de febrero del 2023 hace un año el video es del 2023 2 de marzo y el ven que era antiguo ven que era antiguo es un año un año es antiguo un año todavía no cruzó la fecha de vencimiento todavía no está con fecha de vencimiento disculpa y si fuera al revés que el presidente no es que esté desconectado sino que está tratando de crear una realidad paralela para poder justificar porque ojo ahora vienen buenos antecedentes en materia económica por el propósito del IMASEC dicen que va a subir y que van a celebrar el día lunes y eso lo puede tomar porque ojo también como ciudadanía tenemos que estar atentos a esas situaciones las cuales nos quieren dar señales de que hay algo que está pasando que no está pasando porque hay otro presidente que también se sacó la foto al medio de la plaza de la plaza paquedano ¿se acuerda? cuando estaba la escoba alrededor de cada 10 chilenos y chilenas tienen miedo de andar en la calle el 70% de la población cambió sus hábitos porque tiene miedo a que lo reno sea esa persona que salía un jueves en la tarde a ver a un tío que viajaba pueden ir a la plaza Brasil pueden ir a la plaza Brasil suelta 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 vamos a su sucesión no se entiende no se entiende nada es como soltar a los carabineros por darle trep es como soltar a un canadiense a las 2 de la mañana en Valparaíso o bueno la verdad cualquiera en Valparaíso tengo que saludar a mis auspiciadores del Marketplace Eugen te parece si a la vuelta nos metemos un poquito con guachipato ¿no? ¿cierto? ah mañana el día el joven combatiente también mejora la gestión de tu empresa cámbiate a Defontana el software de gestión empresarial que tu negocio necesita Defontana es para todo para pymes medianas y grandes empresas y para locales comerciales sin importar su tamaño podrás facturar en línea gestionar ventas compras, inventarios flujo de caja y contabilidad Defontana cuenta con el primer ERP con IA de Chile para proyectar ventas compras e inventarios desde una misma plataforma conoce más en Defontana.com para todos es Defontana y a Paulita me encanta a mí esta nueva startup Portal Subastas es la plataforma especializada en subastas de propiedades nuevas de prestigiosas inmobiliarias a precios increíbles y con entrega inmediata ingresa en portalsubastas.cl y encuentra la propiedad de tu interés regístrate y serás parte de un dinámico proceso de subastas aprovechando oportunidades únicas haz tu oferta en portalsubastas.cl y ojo si eres inmobiliaria y quieres sumarte a este innovador sistema de ventas escribe a contacto arroba portalsubastas.cl Portal Subastas no te quedes abajo y compra tu propiedad Berito querida entra a latanwin.online y participa de su espectacular torneo vientos de victoria en otoño ah no este buenísimo únete a esta increíble promoción que Latan Win tiene en exclusiva para ti donde tendrás infinidad de oportunidades de ganar cada giro es una oportunidad para ganar a lo grande ay escúchame muy bien 50 millones de pesos a repartir que esperas para jugar y triunfar promoción vigente hasta el 6 de abril Latan Win sabes apuestas ganas hello moto motorola y pantón dan vida al pitch fast el color del año 2024 disponible para el modelo racer 40 ultra el de la pantalla externa más grande de diseño plegable y compacto y con cámara flex view cargador turbo power incluido y toda la velocidad y tecnología del 5G compra el tuyo en motorola.cl o visita la tienda moto store en mall plaza Vespucio y elige el motorola que mejor represente tu personalidad en colores vibrantes y de última moda motorola una verdadera joya que puedes tener en tu mano si necesitas ayuda para hacer crecer tu negocio contacta ahora Factotal pioneros en factoring y leasing en Factotal te apoyarán convirtiendo tus facturas en dinero efectivo dentro de 24 horas Factotal más de 30 años en Chile y presente en 4 países entra a factotal.com haz clic en contáctanos y te atenderán inmediatamente Factotal una ayuda para hacer negocios joven combatiente a ver póngame dos placas por favor dos graphs a ver que tenemos Euge hablo ahí está Monsalve totaliza en 171 los lugares de interés para el día del joven combatiente en la región metropolitana 3200 carabineros se desplegarán ahí está nos quedamos tranquilos ahí está Constanza Martínez ya otra más tenemos lugares de interés o sea que le interesan a los joven combatientes día del joven combatiente establecieron 14 puntos críticos en Santiago ahí sí esto más bueno se suma a la manifestación del partido comunista esto es mañana ¿cuándo es? mañana viernes santo mira que lindo mira que lindo coincidió justo no o sea providencial ¿qué crees que hablemos acá? 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 ¿qué crees que hablemos de los medios de comunicación social? a ver Johan ¿te puedo citar a la Margaret Thatcher? a ver decía un comunista cuando habla miente cuando calla encubre cuando tiene poder roba y cuando pierde el poder destruye así han construido su historia yo tengo la impresión de que a partir del 4 de septiembre perdieron el poder así que están de nuevo empeñados en destruir esa es la situación nunca nunca y lo vemos de la mano de lo que han sido las declaraciones del senador Núñez nunca han reconocido el imperio de la democracia o del voto cuando se trata de un sistema político el partido comunista no cree en el gobierno de mayorías cree en la dictadura del proletariado la dictadura del proletariado en esencia en el gobierno de un pequeño grupo de personas al cual todo el resto tiene que someterse y esto más allá de que probablemente el partido comunista tenga una una actuación que es parcial dentro de todo esto el partido de los trabajadores yo creo que también está bien metido en este cuento nosotros lo estamos viviendo lo estamos sufriendo los vecinos lo sufren nosotros sufrimos el hecho de que haya gente que no cree que con sus argumentos puede convencer a una mayoría y que cree que con la molotov con el arma con la piedra puede imponernos una forma de vida puede imponernos una forma de ver el mundo que no queremos y mientras nosotros no estemos dispuestos a ir reprimirlos y aplastarlos como los enemigos de la democracia que son vamos a seguir sufriendo este tipo de situaciones todos los santos a mí en el partido comunista tal vez me deberían dar un lugar porque suele pasar que termino siendo vocero el partido comunista sin ánimo de serlo el problema es que mándale una bolita honorario no, no, escúchame no, que no mande nada que no quede registro no, sabés lo que pasa es que yo creo que te felicito Yohanes y también a la derecha en general que han articulado un discurso brillante de contraste respecto al partido comunista creo que lo que hace el senador Núñez tributa mucho a la genialidad que han construido ustedes que claramente no la hace paredes la hace seguramente gente muy inteligente como usted diputado creo que el partido comunista chileno es de se contradijo y se alejó de esa vertiente histórica del dogmatismo marxista de la dictadura del proletariado habrá algún panfleto escúchame habrá algún panfleto por ahí pero con todo el cariño a Cecilia y a la democracia cristiana el partido comunista siempre tuvo el interés en la última década en las últimas dos décadas de ser incorporado a sectores reformistas que en otros momentos de la historia ellos criticaron con bastante vehemencia el partido comunista está en una curva ascendente ¿no es cierto? en materia electoral porque efectivamente se ha comportado y ha sido capaz de generar alianzas con partidos más moderados creo que lo que hace el senador Núñez es una tremenda ficción el partido comunista no tiene la capacidad como tal vez la tuvo en otra época de la historia de vincularse a la movilización social a la protesta a las masas ¿no es cierto? en la unidad popular tal vez sí pero hoy día el partido comunista no conduce el colegio profesional no conduce nada nada búscame búscame el tweet de la abuela abuela y Pancho abuela y Pancho yo quiero decir que mira a mí francamente este este discurso que ustedes lo repiten ya me tienen hasta la tusa el partido este gobierno es favorable a las ideas de la derecha hablando en serio todas fíjate el TPP la cuestión del litio todo todo absolutamente todo lo están moviendo en los términos que a la derecha le gusta está metido el partido comunista en el gobierno pero ese partido comunista es lo que le decía el otro día un espantapájaro ustedes lo ponen ahí para aterrar a la gente el partido comunista no tiene capacidad para movilizar a nadie creo que está haciendo un gobierno neoliberal absolutamente y forman parte la ministra del trabajo perdóname ¿qué tiene? es completamente neoliberal creo que el culo que ustedes meten además aburre a mí personalmente me estoy cansado creo que los problemas son otros el PC y el Frente Amplio pesan muy poco y el gobierno es de derecha he dicho Pancho te pido disculpas anticipadamente entonces yo no estoy dispuesto a blanquear la imagen del partido comunista en un panel de televisión y cuando Ignacio me dice que el partido comunista se alejó de su matriz ideológica Ignacio es no conocer el marxismo-leninismo y Marx lo dijo bastante claro las condiciones materiales de la revolución se tienen que generar de forma espontánea y es ahí donde Lenin reinterpretando establece que las condiciones materiales hay que generarlas esto es táctica entonces para hablar de marxismo y entender como piensa un comunista en Chile hay que saber lo que él está ideológicamente pensando esto es simplemente táctica dos pasos para atrás uno para adelante porque cuando estén las condiciones materiales para la revolución la compañera Camila Vallejo lo dijo públicamente hoy día no están las condiciones materiales para la lucha armada pero eso no quiere decir que el día de mañana no lo estén y eso es la lógica cuando entendemos de verdad el marxismo-leninismo Cecilia no quería decir algo Cecilia no quería decir algo solo decir que la movilización social es un derecho que tiene cualquier ciudadano a movilizarse para su solicitud expresar su angustia etcétera etcétera sus demandas ¿cierto? ningún partido no son los partidos comunistas ningún partido tampoco ningún partido tiene la capacidad no, no, verdad ningún partido hoy día tiene la capacidad de representar a las organizaciones sociales ¿ya? porque hay hay una desconexión que se provocó entre la política y el mundo real que ustedes mismos lo decían delante entonces sí pero cuando un parlamentario de un partido llama a la movilización tiene cero credibilidad porque la verdad es que los movimientos sociales no lo siguen a él a lo mejor él cree que sí lo siguen pero no lo siguen a él pero el tema el tema de la movilización social se ha ocupado otras veces y el paro que alentó el gobierno de Sebastián Piñera de los camioneros de los camioneros para que protestaran para que él pasara una ley que quería pasar en el Congreso y no le resultaba por los votos dice la ley de robo de madera entonces cuando cuando cataloguemos cuando cataloguemos algo seamos también tengamos las dos miradas porque porque aparece como una cuestión muy subjetiva de parte de usted y es verdad que la cantinella del partido comunista como si el partido comunista moviera masa oye el estallido social ninguno de nosotros ningún dirigente de partido logró ver eso ninguno de nosotros ni siquiera el partido comunista mueve pegas mueve pegas eso es lo que mueve ni siquiera ni siquiera el partido comunista entonces yo por favor con esa fantasía yo me cuesta y yo permíteme responderte yo me acuerdo todavía esto fue creo que el 2020 2021 cuando a Guillermo Telier le dicen por qué usted no llama a las movilizaciones pacíficas y él dijo porque en ese caso yo estaría en la práctica diciendo a la gente que no se vaya a manifestar estoy parafraseando pero ese era el sentido de la frase el partido comunista el propio presidente Boric respaldando las barricadas en su momento en la televisión gente de este gobierno han sido permanentes defensores de la violencia y el partido comunista por lo demás le ha seguido prestando ropa al régimen de Venezuela si no nos equivoquemos dime con quién andas y te diré quién eres y yo personalmente me dirán me dirán no este es un monstruo inventado y todo el cuento pero yo quizás tengo más respeto por el partido comunista que usted porque yo conozco su historia me acuerdo de la revolución de la chaucha sé lo que hicieron en Lonquimay sé lo que hicieron también para la revolución para el alzamiento de la armada a ver no 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 es que siempre es lo mismo siempre es lo mismo cuando se trata de nosotros recordemos el pasado cuando se trata de ustedes entonces olvidemos no porque la cosa empezó ayer porque las cosas empezaron ayer a ver no 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 yo te estoy planteando tú inventas levantas con una cuestión que no tiene carece de sentido eso es lo que tú me dices no logran movilizar a nadie eso es lo que tú me dices pero lo que yo veo lo que yo veo cuando veo lo que yo veo a las grandes transnacionales al capital nacional eso no me sorprende pero en todo caso te voy a decir una cosa porque a los empresarios chilenos no fregan pero si quien electrificó a la Unión Soviética General Electric sé que no me vengas con le cera ahora te voy a decir una cosa cuando yo veo a Hugo Gutiérrez conduciendo a la gente que estaba atacando el cuartel de Iquique en la comandancia de la división allá cuando yo veo las denuncias respecto de que había acelerantes en sedes del Partido Comunista durante el mismo periodo sabemos que había ahí nexos y había flujo de información y probablemente también de comando entonces a mí a mí no me cuenten cuentos a mí no me cuenten cuentos respecto de la inocencia de este pobre partido si no es inocencia pero no me discúlices por Johanes que es el mayor defensor de la democracia y los derechos humanos a pesar de haberse piteado a más de 100 millones de personas no me voy a ver disculpe no estoy blanqueando mira se equivocan déjame decir brevemente se equivocan rotundamente no estoy blanqueando nada lo que estoy diciendo es que no existe tal como decía Cecilia que me iba a decir antes la capacidad para movilizar esto que llaman Núñez etcétera que van a salir a la calle no tienen ninguna posibilidad no tienen arrastre no tienen masa no tienen movilización social la CUT es un chiste basta con que se vuelvan en el lumpen de nuevo yo te digo a ti para la lecera es una lata no existe lo que estás señalando basta con que vuelvan a financiar al lumpen tiene un gobierno en el que forman parte los comunistas en el gabinete están los comunistas y gobiernan neoliberalmente entonces es patético con que con que con que con que que estaba sacando la lupa tengo muchas disculpen el diputado está haciendo una acusación muy importante diputado pero para explicar un poco estaba haciendo una acusación muy importante por eso está diciendo que personas me imagino del partido comunista financiaron a otros para cometer ilícito eso es un delito y en tu condición de diputado tienes que poner tienes que poner esos antecedentes del ministro público porque si no tú estarías cometiendo un delito estaban los estaban los venezolanos mutéanme 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 mutéanlo a todos mutéanlo a todos espérense un poquito Boris yo le doy la palabra espérenme un poquito respiren un poco muchachos día jueves se viene fin de semana santo chicos vamos con calma Boris perfecto muchas gracias vengo de una ciudad que es capital legislativa que es ciudad puerto y que es capital regional cierto Valparaíso por lo tanto nosotros tenemos Puerto Principal efectivamente tenemos una cantidad de marchas al año o al mes bastante grande yo he participado en muchas marchas ¿y qué piden en esas marchas? depende del tema van desde cosas ultralocales como por ejemplo en sus tiempos fue el Nuevo Alvaro al Terminal 2 hasta cosas gremiales incluso ya toco cosas más grandes como marchas nacionales en que la pasa Soto Mayor y está la plaza del pueblo cierto el recorrido habitual en donde se producen muchos desmanes muchos destrozos y quiero desmitificar la participación de los partidos independiente de quienes ustedes crean que están organizando esto porque no son los partidos que lo organizan de hecho no hay nada más batapaciones que un partido organizando una marcha una marcha cierto basta ver las banderas que aparecen en las marchas los partidos son mínimos ciertamente son sindicatos gremios agrupaciones cierto que están con sus lienzos muy pocas veces el partido comunista no creo que tenga la capacidad para convocar una marcha puede decir que ellos se ponen adelante y la van dirigiendo pero no la convocan las marchas esto no existe decir eso demuestra que tienen menos calle que el presidente diciendo que camina por la plaza de Brasil que no sé no la conozco entonces a lo que voy es que las marchas se me desenchufó el son no escuchaba nada tenemos que despedir el programa del día de hoy muchas gracias a todos que linda semana tuvimos en Sin Filtro muchas gracias Ignacio Cecilia Bori Abuelo muchas gracias Pancho Mervi Logan sigue hablando Johan muchas gracias muchas gracias a todos que tengan un lindo fin de semana mañana tenemos especial selección de Sin Filtro nos vemos el lunes que descansen chao descubre lo nuevo en diseño y colores Pantone en Motorola.cl para todos de Fontana el primer software empresarial con inteligencia artificial de Chile entra a latamwing.line la mejor plataforma de juego que te regala 5 mil pesos sin depósito previo despierta tu felicidad nuevo café wake up al live de Marley Coffee vente tus millas aéreas acumuladas en KM Millas cotiza el valor de tus millas en KM Millas punto CL participa en subastas de propiedades nuevas haz tu oferta en portal subastas punto CL LIA Global experiencia en comercio internacional y logística integral procesos más simples personas más felices PeopleWork la solución digital para el área de gestión de personas Factotal Factoring y Leasing 30 años de experiencia Sean Clutch The Ultimate Elvis Experience Abril Nuevas Fechas Presentaron Sin Filtros Sin Filtros Sin Filtros Sin Filtros la summa ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.